Los esperamos. Confitería y panadería El Principito. Panes saborizados. Comidas caseras y artesanales. Sandwich de Miga. América 479 Science Pay. 5, 433, 75, 55. Así está todo. Todo el rock de las nuevas bandas. Con la conducción de Beto Perdomo. Beto Perdomo y la participación especial de Clarita. Todos los domingos a las 13 horas por Class FM 91.9. Seguinos en Twitter, arroba Class FM 91.9. Con vos. Vientos de renuevo. Vientos de Dios que traen paz a tu vida. Lunes, martes, miérgoles y viernes. De 8 a 10 por Class FM 91.9. Class FM 91.9. Fin. Espacio publicitario. Todos los lunes llega el programa más completo del mundo del boxeo, nacional e internacional. A partir de las 21 horas, a puro puño, cerca del río, por Class FM 91.9. Punto 9. Somos payasos, nos ponemos la marea. ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos! Tenga cuidado, tenga cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué, de todo te reí. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Cerca del RIN. Estamos en la continuidad de Class FM 91.9. En este día lunes ya con la gran familia de Cerca del RIN, una vez más, juntos aquí en el estudio de Class FM. Un saludo grande para la gente de Naftalina, que bueno, nos dio el pase para este nuevo programa. Este programa que estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes en un gran fin de semana que hemos vivido. Mi nombre es Gastón Gerke, les agradecemos a todos los oyentes de Cerca del RIN, a todos los seguidores que ponen su me gusta, que están viendo el programa en vivo en este preciso momento, y que forman parte de esta gran familia que cumple su programa número 143. Y como lo veníamos hablando en el video cuando arrancábamos este programa, ¿qué vamos a hacer para el programa número 150? No sabemos, la realidad es que obviamente Cerca del RIN es una caja de Pandora, siempre sale con una sorpresa. Y más siempre teniendo al Capitán Fernández en la producción o en el laboratorio, como siempre decimos, y dando cosas, ¿no? Pero estamos obviamente muy contentos de estar en este programa 143, después de un fin de semana bastante modulito, bastante intenso, que hemos tratado de estar, como siempre decimos, en todos lados, pero que realmente hemos disfrutado y hemos podido llevarles a todos ustedes la mejor información, como siempre lo hacemos. Hoy un estudio bastante reducido, a medida que vayan pasando los minutos se van a ir sumando nuestros compañeros, y obviamente vamos a poder ser muchos más, como siempre los tenemos acostumbrados. Hay programas que somos millones, pero bueno, este programa nos toca hacer unos poquitos. Le mandamos un saludo grande al Capitán Gustavo Fernández, que se ha tomado un relax. Hoy ha bajado un cambio, seguramente está desde su casa viendo este programa, desde el laboratorio, como siempre digo, disfrutando de este programa número 143 de Cerca del RIN, y tomándose un merecido descanso, que se lo merece realmente, porque bueno, ha sido un fin de semana a todo ritmo, un fin de semana que lo ha tenido movido para todos lados, así que está más que bien que se haya tomado un descanso, y que confía aquí en el equipo de Cerca del RIN, que está listo y preparado para hacer un gran programa. Pero por suerte, no estoy solo en esta mesa, y tengo el agrado de tener a mis amigos y compañeros, en este caso, bienvenido Rodolfo Armesto Larcho. Rudy, ¿cómo estás? Bien, recuperado del susto del jueves, estoy acá. Un saludo grande al Capitán, a su madre, la Jolly, que hace mucho que no hablo con ella y la veo. Bueno, así que con ganas de arrancar con este programa 143, y me estoy haciendo la idea de qué vendrá para el 150. No estuve en los 50, me operaron. No estuve en los 100. ¿Tampoco estuve en los 100? Estaba en Europa. Ah, es verdad. Y ahora quiero quedarme que me tiren alguna onda, porque todas las premias me las vi, me las viví, pero nunca estuve en esos programas, así que quiero ver qué pasa en el 150, es como mis 50 años, quiero que sea una gran fiesta, como sé que han sido las otras dos. Pero en esta quiero estar, voy a estar, y quiero que me den sorpresas. Así que bueno, me dejo que es un mismo, me querido gastar. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a otro de nuestros compañeros, que tenemos el agrado de tenerlo con nosotros en el día de hoy. En este caso le damos la presentación a Fernando El Tano Aluso. Fercho, ¿cómo andás? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a toda la gente que está siguiendo cerca del ritmo en este momento, a través de nuestras redes sociales, a través de ClassFM91.9. Así que bueno, muy contento nuevamente de estar en el programa, encerca del ring. Muy contento también por el gran trabajo hecho el fin de semana. Hablamos del día viernes, donde estuvimos en Urlingham, viviendo lo que fue el electrizante, duelo entre Marcela La Tigresa Cunni y Daniela La Bonita Bermúdez. Y bueno, viviendo un poquito, disfrutando un poco el fin de semana también, que estuvo bastante cargado, con un poquito de fútbol, con un poquito de boxeo. La verdad que muy, muy contento. Y bueno, también el saludo para el gran capitán, que nos está siguiendo seguramente desde su casa. Bueno, Fercho, le tenemos que dar la bienvenida a quien nos está haciendo el aguante del otro lado, y obviamente lo firmamos el señor operador técnico, Lucas Dottro, a quien le damos la bienvenida. Obviamente le agradecemos por estar haciéndonos el aguante, como siempre, como todos los días lunes. Pero bueno, la gente seguramente quiere empezar a interactuar con nosotros, quiere empezar a mandarnos sus mensajitos, y lo más justo es que les demos los medios de comunicación para todos aquellos que están del otro lado empiecen a interactuar con nosotros. Como no, como nos están siguiendo ahora en este momento a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo en Facebook, en www.facebook.com barra cerca del ring, en nuestra fanpage, cerca del ring, guión oficial. Además, pueden seguirnos en Twitter, arroba cerca del ring, hoy con el hashtag CDR en vivo. Además, pueden seguir todos los videos que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, en www.youtube.com barra C, cerca del ring. Ese es nuestro canal de YouTube, donde subimos todo lo que son las notas. Y bueno, si se quieren comunicar a través de los teléfonos de la radio, pueden hacerlo al 5435-9119 o 5435-9120. Además, si se quieren enterar de todo lo que pasa en el boxeo femenino, como pasó este fin de semana. Exacto, muy movido en cuanto al boxeo femenino. Sí, estuvo muy, muy movido el día viernes luego de la pelea entre Marcela Acuña y Daniela Bermúdez. Así que bueno, que pueden seguirnos a través de Boxeadoras Argentinas Oficial a través de nuestra fanpage y del Twitter arroba boxeadoras.com Esos son todos los medios de comunicación para quienes quieran empezar a interactuar con nosotros. Como lo están haciendo en este preciso momento en nuestra fanpage, Oscar Alberto Fernández dice hola amigos, buen programa, saludos desde Bahía Blanca. Nos manda saludos desde allí, así que un abrazo grande para él y para toda la gente de Bahía Blanca que nos está escuchando. También saludos grandes para Bochi Zapata que dice buen programa y éxitos. Bochi Zapata que estuvo el día viernes en un link. Así es, fue el ganador, recordemos, lo anunciamos acá íbamos a sortear dos pares de entradas para poder asistir al compromiso de Marcela de Tigresa Acuña con Daniela Bermúdez y bueno, Bochi Zapata fue uno de los ganadores y estuvo presente allí con su hijo, con su hijo Ringo. Así que le mandamos un abrazo grande para él que está escuchando el programa y bueno, tuvimos la suerte de conocerlo y bueno, la verdad que nos pusimos muy contentos de haberle podido dar esa posibilidad de estar presente en la velada y con su hijo. También le mandamos un saludo grande a su padre, Fernando, que lo está viendo Gustavo Galuzo, que dice vamos los pibes. Un abrazo grande. La gente de Full Sport también como siempre ahí al lado nuestro dice cómo lo vimos en la tecla con mi amigo El Tabú. Claro, recordemos que Carlos de Full Sport junto con usted, Fernando a pesar de que el resto no habíamos anticipado según nuestra opinión de que iba a ganar Marcela Tiresa Acuña tanto Carlos como vos dijeron que ganaba la bonita Bermúdez. Aunque bueno, vos dijiste que iba a ganar por knockout si no estoy equivocada. Sí, sí, dije que obviamente que si tenía que ser una victoria por puntos tenía que ser muy superior Daniela Bermúdez de hecho lo fue pero bueno, la pelea terminó terminó por la vía de las tarjetas igualmente la victoria se le dio para la chica de Villa Gobernador Galvez un peleón creo que más adelante vamos a estar hablando de este tema pero bueno, para decir bueno, sí, obviamente mandarle un saludo a Carlos de Full Sport y bueno, como dice él coincidimos en el resultado de la pelea. Así es, obviamente saludos también para Betty Monzón que está viendo el programa en este preciso momento para Andy Lones y Nau Guggera y para todos los seguidores de Cerca del Ring más de 17.000 seguidores fieles y reales como siempre lo decimos así que un abrazo grande para todos ellos que son los grandes artífices de que Cerca del Ring crezca y crezca todos los días un poquito más, ¿no? Sí, totalmente seguimos sumando seguimos sumando en Cerca del Ring en Boxeadoras Argentinas también no solo nuestra fanpage porque también lo hacemos a través de Twitter con nuestro Twitter justamente donde bueno seguimos día a día lo que va pasando en el boxeo y lo vamos subiendo a nuestras redes sociales y bueno como tuvimos un fin de semana mudito muy intenso en cuanto a las veladas boxísticas tenemos que hablar de una de las veladas importantes que bueno estamos tratando de poder sacar una llamada de una de las grandes protagonistas de este fin de semana por el momento no se está dando pero obviamente esto no quita que podamos hablar de lo que sucedió este fin de semana en la provincia de San Juan donde bueno estuvo obviamente le mandamos un saludo grande a nuestra compañera Eliana que estuvo atenta a lo que sucedió nos estuvo mandando información y de acá del equipo de Cerca del Ring también estuvimos a full con lo que pasó en el club Julio Mocoroa en la provincia de San Juan donde la pelea estelar de la noche estaba protagonizada por dos mujeres una pelea revancha y hablamos del compromiso que enfrentaron María Cecilia Román y Ana María Lozano donde bueno justamente Román defendía su título mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo así es así es pude charlar con ella esta mañana con la campeona defensora del título por segunda vez un primer combate que fue medio escandaloso medio no muy escandaloso por la descalificación de la venezolana en esta oportunidad si podemos lograr la comunicación con Cecilia Román está muy bueno el operador técnico está haciendo los dotes también de productor así que va a estar intentando él pero bueno decía que ella estaba muy conforme con el resultado del combate lo hablé dice pero mirá que entiendo tu postura que defendiste lo que lo que venía a hacer de cambiar la imagen del primer combate pero no fue uno de los mejores combates ella dijo sí obviamente yo tenía que priorizar primero lo del título y después ver lo que podía hacer a Diverrina así que seguí al pie de la letra lo que me dijo el rincón salí a buscar que no me sorprendiera lo que sí la sorprendió mucho era lo poco agresiva que estaba ahora Rudy para la gente que no sabe recordemos que contra Ana María Lozano había combatido el 15 de diciembre del año pasado exactamente pelea que había terminado con mucha polémica ¿recuerás? exactamente fue un primer asalto terminó en el segundo por descalificación exacto en el primer asalto hubo un cabezazo que la cortó a la campeona y en el segundo asalto hubo un golpe concreto que la noqueó exacto no la noqueó pero sí la tiró y hubo cuenta la tiró hubo cuenta y como estaba la herida abierta del primer asalto qué sé si la noqueó la tiró y la dejó la sintió al golpe entonces después de de ver la herida abierta y el médico no autorizar que continuara este el árbitro descalificó vaya a saber por qué Hernán Guajardo en esa oportunidad tuvo esa actitud habrá pensado que era otro cabezazo y bueno y tenemos la suerte me dice el operador así es Rudy con la campeona buenas noches Cecilia Román María Cecilia hola buenas noches cómo les va qué tal cómo andás Rudolf te saluda cómo andás felicitaciones bien bien todo bien muchas gracias muchas gracias estaba hablando con Gastón de lo que hablamos esta mañana que me decía que que hiciste lo que te mandó el rincón primero cambiar la imagen del combate anterior y después tratar de de hacer un buen boxeo perdón perdón cómo que le contaba Gastón lo que habíamos hablado esta mañana que vos me decías que que trataste de hacer primero limpiar la imagen del combate anterior que lo lograste y segundo tratar de hacer un buen combate y quería que nos contaras en primera persona cómo lo viste vos realmente más allá de lo que hablamos esta mañana sí así es digamos lo que pasó el 15 de diciembre tan polémico digamos cambiar digamos que el combate se desarrollara de la mejor manera y en este caso tuvimos más tiempo de ver a Lozano en otras peleas y bueno el tema de la cabeza los golpes ilegales es lo que evitamos por eso no íbamos al choque con ella y tratábamos de no hacer el boxeo que a ella le convenía así que lo que fuimos trabajando y es lo que hicimos esta noche Sí Cecilia Gastón te saluda y eso es una de las cosas que vimos el tema de que durante la pelea trataste de evitar constantemente el choque además de de este tema del choque de cabezas que habían sufrido también el tema de la pegada de Lozano era uno de los aspectos a tratar de evitar más allá de lo que había sido ese corte sino por la caída en el segundo asalto de la primera pelea ¿no? Sí sí más que nada porque ella recuperó casi 5 kilos al otro día y digamos es mucha la diferencia al nivel que estamos y se siente ¿viste? de hecho en la pelea le conozco un golpe creo que en el segundo round y ella cae y se me tira encima y yo no y fíjate bola el tema del peso que ni siquiera la podía correr porque se me tiró con todo entonces como ella sabe que más pesada se va con el cuerpo contra uno Cecilia vos sentís en ese momento cuando se dio esa primera pelea una pelea que se salió a hablar mucho por lo que había pasado sentís que quizás se te criticó a vos más allá de que la decisión no corrió por parte tuya sino que el corte lo sufriste vos y la decisión fue del árbitro sí, sí sí, sí así son cosas que pasan de hecho el boxeo es muy polémico siempre con con las decisiones con las cosas que pasan pero bueno es parte de este deporte y bueno creo que el sábado demostramos que a veces hay cosas que influyen de afuera que nada tiene que ver con lo que uno puede llegar a hacer hablábamos esta mañana Cecilia que hiciste una pelea inteligente y eso creo que se notó de pie a cabeza y cuando fue al cruce lo poco que fueron primero vos tuviste un cuarto asalto que estuvo ahí medio que la hiciste como dice el relator de Tice Sport que la hiciste bicicletear un poco y después ella recién salió a atacarte al final del noveno o sea que tampoco propuso ir a buscar tu cinturón sí yo me quedé un poco sorprendida porque pensé que con todo lo que ellos habían hablado más el técnico de ella lo que había dicho iban a salir a buscar desde el primer round con todo el combate y más diciendo que en el anterior se lo habían robado y que la campeona era de ella pero la verdad que estaba casi estática no proponía mucho lo salto digamos fue más lo que dijo que lo que hizo sí seguramente y además si uno pudo ver el combate yo que lo vi desde la televisión veía que también es como que entraba en tu propio juego porque la tenías como como encandilada porque vos te movías con sentido reloj en el centro del ring y ella seguía moviéndose como si fuese la otra parte de la aguja y no avanzaba y si vos no avanzabas ella menos salvo como te digo pasado el el sexto asalto que insinuó un poco pero en esas dos insinuaciones que tuvo en el séptimo creo y en el sexto vos saliste ganando achicándole y cruzándole o entrando por la guardia y después recién en la mitad del octavo y el noveno que te atacó un poco más yo igual el octavo te lo vi ganado a vos solo el noveno se lo vi ganado a ella si así es digamos es como vos decís y esperábamos un poco más esperábamos más de ella de hecho que reaccionara al final algo y la verdad que bueno no fue lo que pasó Cecilia era un combate que necesitabas tener más allá de obviamente de enfrentar a Lozano que es una rival que ha tenido muchas oportunidades de título del mundo si no estoy equivocado esta fue la octava o la novena pero era un duelo que necesitabas ganar arriba del ring ¿no? Sí, sí así es justamente hoy día hablaba las tres peleas que he tenido por título del mundo contra Caro la anterior con Lozano y esta han sido las tres totalmente diferentes y en las tres he aprendido cosas diferentes en esta última que no solo se gana con fuerza sino también proponiendo una estrategia inteligente se puede ganar digamos una pelea así que digamos cada pelea me ha servido para aprender un poco más y esta es la primera pelea que realmente la peleas como campeona del mundo ¿no? porque la de Carolina Duero ella era la campeona vos venías de ibas de visitante no muchos pensaban que ibas a ganar sinceramente la segunda pelea con Lozano no se vio mucho pero esta es la que realmente vos te sentiste como la que era la campeona ¿no? la que tenía que no sé si demostrar porque la que tenía que sacarte el título era ella pero si era la primera pelea como realmente como campeona ¿no? sí, sí así es sin duda es así como vos decís ¿qué se viene de ahora en adelante para tu carrera? ¿tenés algo pensado? ¿te gustaría ir a unificar un título o pelear con otra campeona argentina? ¿qué hablaste con Juan y con tu manager si es que hablaste de algo? y por el momento descansar y sí con mi equipo los chicos que también ellos me van evaluando a medida en cada combate me dijeron que bueno a partir de ahora se ajustan mucho más las cosas y la exigencia va a ser mucho mayor porque le dice que me dijeron que en este combate demostré bastante así que sé que digamos en lo que es parte de preparación va a ser mucho más exigente en cuanto a próximas peleas todavía no no tengo novedades de nada ¿cómo es trabajar? yo te voy a hacer una pequeña evaluación desde mi punto de vista voy a tomar el atrevimiento para mí la primera con Duer o sea la que salís campeón demostraste tu agarre y tu potencia la segunda como dijo recién mi compañero no pudiste demostrar demasiado porque terminó muy abruptamente y acá demostraste mucho cerebro y obediencia de plan de trabajo ¿cómo te sentís vos identificado? ¿con cuál de esos boxeos te sentís más identificada vos a la hora de combatir? y es así como vos lo decís y me gusta poder manejar diferentes tipos de planteos que es lo que te decía una pelea no solamente se gana con fuerza con potencia eso de amoldarse al rival amoldarse a lo que hay que hacer para ganar quizá es lo que me gusta y lo que lo que me gustaría seguir haciendo digamos tener esa variante de decir bueno me voy a acomodar según lo que lo que va pasando vos recién bueno Rudolf recién te preguntaba y nombraba este combate que tuviste con Carolina Duer y hablaba de la posibilidad de futuros compromisos cuando había terminado la pelea Duer había dicho que le interesaba y mucho tener una revancha con vos que bueno ella sentía que había sido injusto el fallo donde te había dado ganadora a vos y te había consagrado como campeona ¿está en tus planes poder llegar a darle una revancha a ella? sí, sí se la dimos digamos nosotros aceptamos una revancha de hecho la primera defensa mía del título iba a ser con ella y bueno por problemas de salud ella no pudo pero de parte de nosotros siempre estamos dispuestos a hacer esta pelea y la idea es mantenerte en esta categoría o sabiendo también dentro del abanico de posibilidades que hay porque son muchas las campeonas argentinas que hay en categorías cercanas y quizás te puede llegar a aumentar un poco la vara en cuanto a rivales la idea es mantenerte acá en Gallo o poder subir o bajar de categoría para enfrentar a otras campeonas todavía eso no lo he pensado digamos no se me ha cruzado digamos por el momento sería seguir en Gallo y a ver qué pasa qué plan digamos qué se viene de acá en adelante te puedo preguntar un poco sobre el esponsoreo que tenés en tu en tu haber cuando te pones la remera cómo va la expectativa de recibir un poco más de apoyo del gobierno de San Juan y el gobierno desde que asumió tiene un plan de apoyo a los deportistas de acá de la provincia de San Juan que la verdad es bastante bueno a diferencia de gobiernos anteriores entonces a nivel gobierno uno sabe que cuenta con ese respaldo y eso mismo hace que otras empresas puedan apostar al deportista porque ve que digamos el gobierno hace un camino hace un apoyo así que en ese sentido digamos uno tiene cierto respaldo te iba a hacer una pregunta con respecto al estadio yo que estuve una semana antes y te había escrito desde San Juan cuando publicaste tu tu primer como se llama fiche supe que después fue muy complicado desarmar la cancha de tenis que se armó para la Copa Davis como hubiera sido si bien el estadio Mocoroa estuvo repleto como hubiera sido para vos cantar el himno con un estadio nuevamente repleto como fue la primera vez con la venezolana y ganar como lo hubieras palpitado por dentro tuyo no sin duda con mucha emoción creo que estar arriba del fin y defender los colores de tu pata y sentir el himno es una sensación es una emoción única para un deportista recién Rudy te preguntaba este tema de la provincia y el tema del apoyo hoy San Juan tiene dos campeonas del mundo vos y obviamente Leonela Yudica que es otra de las grandes representantes que tiene la provincia que bueno marcan un poco el buen camino que están trazando te sorprenda vos esta realidad que hay dentro del deporte por lo menos del boxeo femenino en la provincia o vos que sos una conocedora y viendo lo que se viene trabajando no te llama la atención no acá en San Juan que se lo digo siempre los boxeadores que llegamos somos los que pasamos todas las adversidades con Leo digamos hemos compartido de ser las primeras boxeadoras y las que hemos ido sorteando todas esas cosas así que no no me sorprende al contrario sabía que ella era una de las que iba a llegar al igual que yo ¿tenés relación actualmente con ella? sí, sí digamos hablamos todo y demás Cecilia me gustaría consultarte por tu situación contractual hoy en día que nos cuentes un poco el tema de tu promotora si hoy en día tenés contrato con alguien sí con la promotora de Zacarías Zacarías es quien arma los eventos y maneja las demás cosas y se ha hablado con Zacarías también la posibilidad en algún momento más allá de que anteriormente decías de que no había rivales definidos esta fue una última etapa donde muchas boxeadoras sobre todo campeonas del mundo de Argentina se le han abierto puertas de manera internacional para grandes eventos como ha sido en Estados Unidos ¿se ha hablado con Zacarías la posibilidad cercana o lejana de poder aspirar a una posibilidad de ese tipo? no, no no se ha hablado pero estaría buenísimo digamos hablarlo y que se den esas posibilidades ¿te ves peleando en Estados Unidos o en algún lugar para poder tener una experiencia internacional? sí, sí me encantaría creo que todo boxeador es lo que quiere y bueno el boxeo femenino también digamos es un buen desafío para medirse uno el nivel que tiene bueno Cecilia queríamos agradecerte la charla con nosotros esta entrevista estás descansando sabemos que estás unos días de descanso allá en San Juan darte las felicitaciones recontra merecidas saberte que ya te sacaste este peso de encima y que la próxima vez sea en el Cantón y como nos debemos ese combate allá esperemos que así sea y yo agradecerle a ustedes por estar siempre pendientes y bueno gracias por el llamado y bueno esperemos hasta la próxima pelea y las próximas novedades a ver qué pasa bueno muchas gracias Cecilia y obviamente decirte que cuando andes acá por Buenos Aires estás invitada a poder venir al estudio de cerca del RIM para poder dialogar con nosotros bueno gracias por ahí vamos a andar entonces muchísimas gracias un beso grande bueno ahí pasaba la voz de Cecilia Román que nos contaba un poco lo que vivió gran trabajo de nuestro operador técnico que nos hizo la gamba hizo de productor también para poder tener la palabra de la campeona mundial el gallo de la Federación Internacional de Boxeo de María Cecilia Román que bueno dijo cosas muy interesantes estuvo bueno esto que haya admitido el tema de que aprovechó lo que le pasó en la primera pelea con Lozano de saber de que iba una rival complicada con el choque de cabezas con la pegada tratar de ganar la pelea y evitar el roce ¿no? exactamente fue una pelea inteligente ella lo marcó en la charla conmigo a la mañana y lo volvió a marcar para el público que priorizó salir ganadora y sacarse esa mancha que había dejado la primera defensa así que me pareció que esto es como es deporte y hay que ganar es el primer objetivo y después si se puede dejar contento al público muchísimo mejor si ya se sacó ese peso de encima del combate con Lozano parece que ahora Román realmente se va a poder asentar como campeona del mundo y empezar a hacer su camino como tal obviamente y obviamente como le dijo su técnico se vienen compromisos de mayor peso y vara más alta uno de los combates que nos llamó y mucho la atención debido a que bueno venía de una victoria más que importante hablamos de la presentación de Jeremías Nicolás Ponce recordemos que él venía de vencer a Francesco Lomasto en la cual se había consagrado como campeón intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría super ligero en Italia en Italia había sido uno de los grandes batacazos si yo no estoy equivocado había sido la misma fecha que había combatido Juan Carlos Rebeco de manera internacional que todos decíamos nos encantaría tener los dos resultados al mismo tiempo pero bueno había peleado creo que a la tarde Nocaut técnico en el noveno asalto Nocaut técnico en el noveno asalto y bueno muchos nos sorprendía de que aparezca en esta velada en este caso defendiendo su título Fedebol Fedebol que sería para la Asociación Mundial de Boxeo como un título latino exacto en la categoría Welter y bueno le tocó enfrentar al boxeador Martín Severo que realmente durante los dos asaltos que duró la pelea trató de sobrevivir a la pegada Un uruguayo de la ciudad de Salto un busca busca vida como se le dice generalmente a los boxeadores que no le hacen no le esquivan a ningún combate un boxeador guapo porque cayó tres veces cuatro veces cayó cayó al final del primer asalto con un gancho al hígado faltando 12 segundos se levantó quiere seguir muy firme dijo que sí lo salvó la campana después tres veces más en el segundo asalto la verdad no sé no vi el récord anterior del uruguayo pero sé que peleó con grandes boxeadores que ha tenido solo dos knockouts con argentinos de las cinco derrotas que tuvo peleó con Martín Coyi con Martín Coyi fue en mayo del 2017 y Benítez creo que era el otro que lo había noqueado sí, Germán Benítez los dos que de las cinco peleas perdieron también había peleado con Gustavo Vitori con el uruguayo Carlos Chaparro tenía mucha gente de experiencia y la verdad tenía solo dos knockouts con dos argentinos este fue el tercero de un gran noqueador tiene 16 ganadas 11 por knockout ahora Ponce así que se vio mucha diferencia entre ambos goceadores sí, sí, sí pero no es que se iba achicando le presentó batalla y cada vez que los golpes iban a a la zona blanda esos ganchos que tiene Ponce el pupilo de José Mármol hombre de Zacarías también de Zacarías lo derribaba así que gran guapesa gran tozudez como es la la guerra uruguaya así que aguantó hasta donde pudo o sea dio batalla hasta que el árbitro dijo basta en la tercera caída del segundo asalto el árbitro se apiado dijo no va más y creo que estaba bien pero también un guapo hay que reconocer que dio batalla siempre y bueno fue superior Ponce así que felicitaciones también para Jeremia Ponce que duró la pelea 4 minutos 45 segundos si no prácticamente nada si más que nada agregar a lo que dicen ustedes creo que Jere Ponce se apunta como uno de los boxeadores que que bandan muy bien en este 2018 que cerró muy bien el 2017 cuando había ganado si no me equivoco el título Fedebol y a su vez había tenido una gran victoria frente a Brian Chávez en el porvenir pelea de fondo había sido exactamente justamente había sido por nocao en el primer round creo que creo que la carrera de Jeremia Ponce va en alza y me parece que los resultados la avalan y el resultado de este día sábado en San Juan me parece que ha sido otro otro de los de los buenos combates de Jeremia Ponce para tener un buen año y bueno ya tiene combate programado supuestamente va a pelear el 16 de junio ante Damián Leonardo Yapur por el título argentino super ligero así que va a ser va a tratar de ser un coleccionista de títulos prácticamente Jeremia Ponce así que bueno vamos a estar atentos seguramente en el correr de la semana a ver si se confirma este combate pero bueno la idea es de que pelee ante Damián Yapur por el título argentino super ligero está bueno que siga ganando experiencia y que se le dé más oportunidades próximamente lo vamos a ver pelear por un título del mundo si sigue por este camino así que es importante hay que ir despacio totalmente hay que ir despacio pero tiene posibilidad para seguir adelante yo creo que están haciendo una gran carrera porque si van 16 combates y recién ha salido una sola vez en el combate número 14 a pelear a Italia un título muy de segundo tercer nivel pero importante si es un título de intercontinental de segundo nivel puede ser lo está manejando bien Alberto Zacarías y va seguro y creo que tiene mucha chance y él manifestó que se quiere quedar si bien puede subir cada tanto se quiere quedar en super ligero que es una categoría también con grandes prospectos para desafiar así que a tenerlo en cuenta otro de los combates que se dio esta noche es a la noche del día sábado en el club Mocoroa fue el enfrentamiento entre Lucas Jerónimo Adrián Araya y Ramiro Hernán Martínez Lucero Rudy un combate que duró 30 segundos un poquito menos rápido se dieron estas peleas un zurdo un derecho un clásico Cullanos Mendoza contra San Juan perdón no se me vaya San Luis el puntano pero no puntano son solo los de la capital Villa Mercedes un zurdo contra un derecho pero igual es un clásico porque San Juan está en el medio entre San Luis y Mendoza así que hay pica entre ellos ¿Cómo fue esto que duró tan solo 30 segundos la pelea Rudy? Una pelea el que uno era debutante el de San Luis era debutante y Araya venía de perder increíble y las acciones empezaron para tomó las acciones empezó a tirar un mejor golpe y conectó primero según dicen el que pega primero pega dos veces así así pelea de barrio bueno acá no fue así porque conectó dos veces no solo una sola vez el puntano el de San Luis y después no era que no era puntano Rudy no era puntano pero para los porteños somos así el de Villa Mercedes conectó dos veces primero un boleado hablamos de Lucero si hablando de Lucero de Ramiro Martínez Lucero primero un boleado después conectó un 1-2 y en la réplica de ese 1-2 un cross cortito derecha seco al mentón y al piso cuenta que no llegó hasta 10 según apreciamos por la cámara pero que Larvis lo dijo knockout no knockout técnico tremendo cortito de zurda uno de los knockouts del año podríamos decir de lo que va de lo que va del año y seguramente si si usted me pone que cierra el premio Firpo ahora y si no es los premios cerca del RIM cerramos en el mes de abril yo lo pongo como knockout del año así que a mi me encantó pero la verdad la alegría que tenía el sanjuanino creo que la alegría por estar en su tierra por dar vuelta al récord negativo que tenía y por por la explosividad del combate previo a la mano hubo un pisotón encima porque zurdo contra derecho suele pasar otra pelea que completó la cartelera fue el enfrentamiento entre Leonardo Ariel Luna y Raúl Panguilef puede ser si esa si fue el duelo de mendocino contra contra San Juanita Lucero por las dudas aclaramos no fue debutante era su segundo compromiso como boxeador profesional por las dudas acá recién lo corroboramos y bueno Lucero segundo compromiso como profesional en la televisión lo nombraron como debutante bueno no importa de cerca del RIM los corregimos bueno está bien muy bien mejor más vale limpiar la información y que quede correcto bueno Luna ante Panguilef que nos podés contar Rudy un combate terrible me encantó hasta el fallo te diría que me encantó aunque yo lo vi ganado por medio punto a Panguilef pero me encantó porque Raúl Panguilef debutante de Mendoza contra Leonardo Luna Luna mucho más fuerte tenía una ganada una perdida sí con pantalón rojo para los que ven la repetición Panguilef con pantalón totalmente blanco no dejó de tirar golpes todo el tiempo tiraba golpes y unos apercabezos lindos que la cabeza va para atrás como dicen acompañan la cara con el golpe bueno pero se notaba que Luna aguantaba más y cuando Luna conectaba a Panguilef con cross o con además todo tipo de golpes arriba abajo combinaciones apercabez gancho una escuela de boxeo la verdad da gusto ver para que la gente vea la variedad de golpes que se pueden aplicar en un combate bueno en cuatro asaltos demostraron estos este principiante y este debutante ¿y cuál fue el resultado Rudy? el resultado fue empate empate ¿justo para vos? justo porque fue muy parejo yo creo que Luna se quedó sin un afta pero era mucho más fuerte que Panguilef y Panguilef tiró golpes desde el primer segundo del primer asalto hasta el último del segundo por eso yo le hice medio punto ventaja porque no el último asalto tiró vamos a decir 100 golpes habrá conectado 40 pero esas ganas de ir al frente esas ganas de boxear también tiene mérito Luna que también supo esquivar enganchar hacer cintura pero erró mucho en los últimos dos asaltos Panguilef pero unas ganas de llevarse el asalto que creo que en las apreciaciones de los jurados fue correcto el empate así que te digo la tarjeta dale vamos a repasar la tarjeta Amaya puntuó 39 a 39 Sabino le dio 40 a 36 a Luna y Vélez dio 38 iguales así que un justo empate en fallo mayoritario merecido lindo combate para que se repita podría ser una perfecta revancha en otra provincia en la provincia de Mendozina sería lo más justo o en terreno neutral así que una hermosa velada y también hubo que no las pude ver pero me enteré boxeo preliminar exacto así que creo que la gente de San Juanita se fue muy contenta de haber pagado la entrada para este estadio que estaba repleto y seguramente Club Julio Mocoro exacto y seguramente esperarán próximamente que se repitan el Aldo Cantoni bueno le mandamos saludos a todos los seguidores que están viendo el programa en este momento Cristian Oscar Sequeira que reapareció dice hola amigos del programa de Cerca del Rino un saludo grande para él que nos está escuchando para uno de los grandes seguidores y fanáticos que tiene el programa Julio Flores que está viendo el programa en este preciso momento y también nos mandan saludos César Gustavo Espinosa dice saludos desde Calamuchita a Córdoba así que un abrazo grande para él y para toda la familia de la Peque Espinosa que son uno de los grandes también seguidores que tiene Cerca del Rino y Cerca del Rino la previa pero bueno vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria le recordamos a la gente cortamos este video actualicen y arrancamos el segundo bloque con una nueva transmisión así que vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya continuamos con más Cerca del Rino Clash FM 91.9 Comienzo Espacio Publicitario Cielo Tierra Vox Indumentaria da lo mejor de ti Nunca te rindas La decisión es tuya Cielo Tierra Vox Indumentaria Facebook Cielo Tierra Vox Teléfono 15 66 43 23 75 15 32 16 14 45 ¿Quieres publicitar en Clash FM? Comunicate con nuestra oficina comercial al 15 440 3015 o 5435 9120 Clash FM 91.9 con voz Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galati Un estudio jurídico inmobiliario joven pero a la vez experimentado ya que traemos con nosotros la práctica profesional de nuestros antepasados Estudio Jurídico Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galati Para contactarse llamar al 4 631 4774 o 4 631 5040 o vía email a consultas arroba andreoligalati.com.ar Pecado no es fallar, pecado es no haberlo intentado nunca Gracias por confiar en Cerca del Ring al gimnasio de boxeo del Club Talleres de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe Denominado Cristina Cuevas Boxing Club Clases de lunes a jueves a las 20.30 horas Para contactarse telefónicamente llamar al 0341 15 6889 911 o 15 6889 933 Fortus Gym, la mejor opción a la hora del entrenamiento Clases de contacto con el profesor Marcelo Rosland Los martes de 21 a 22.30 horas y los jueves de 20.30 a 22 horas Práctica MMA los lunes, martes y viernes de 21 a 22.30 horas Con el profe Lionel Laudani Y atención, no te pierdas las nuevas clases de Zumba, Árabe y Gap Glúteos, abdominales y piernas Para más información, encontrános en Facebook como Complejo Deportivo Forti O acercate a Gregorio Marañón 1647 A metros de Lope de Vega y General Paz, lado provincia Teléfono 4-712-2662 Nombrando a Cerca del Ring Tenés un 20% de descuento el primer mes Confitería y Panadería El Principito Medialunas crocantes y facturas Avenida Lope de Vega 2295 Science Pay 4-712-4914 Class FM 91.9 Fin Espacio Publicitario Segundo bloque de Cerca del Ring Y continuamos con la mejor información Como los tenemos acostumbrados Ya pasó la nota con María Cecilia Román Chartón, eh Linda nota que hemos tenido Linda nota con la representante San Juanina La primer campeona del mundo Que tenemos en el día de hoy Y que bueno, obviamente la pueden repasar en la fanpage Pero obviamente no va a ser el único llamado Que vamos a tener en el día de hoy Porque vamos a continuar con más sorpresas Pero antes obviamente es momento de agradecerles A nuestros auspiciantes Les agradecemos a la gente de Ares Vox Que vuelve a confiar en nosotros Como siempre lo ha hecho en Cerca del Ring Un saludo grande para Alejandro Que realmente es uno de los grandes seguidores Y uno de los grandes auspiciantes que tiene La marca Cerca del Ring Como así también a la gente del Principito La gente del Principito que Recordemos, son los sándwiches mías más ricos Todos los invitados que vienen acá El equipo de Cerca del Ring Todos saben que acá son bien atendidos Porque tenemos los sándwiches del Principito Son los más ricos Y bueno, si no, ven aquí a Cerca del Ring Y compruébelo que realmente Son los mejores sándwiches de la zona Muy bueno, muy bueno Un abrazo grande para la gente de Full Sport Bueno, Carlos nos estaba viendo en este preciso momento Acá tenemos el cartel Tenemos los guantes de Full Sport Mientras Rudy va haciendo malabares Para mostrarlos absolutamente todos Un abrazo grande Para la gente de Full Sport Uno de los grandes auspiciantes Que también tiene el programa Y bueno, le estamos muy agradecidos Como siempre por el apoyo que recibimos de parte de él Como así también de todos los auspiciantes Que bueno, obviamente son parte de Cerca del Ring ¿Ya está la sorpresa, Rudy? Sí, ya está Aunque no estoy al aire Porque no estoy acomodada No importa, ya está Olvídese que no tiene micrófono en este momento Pero bueno Ya está al aire Ay, me gusta ¿Viene de la plata? Viene de la plata Pero antes que eso A ver, dígame Fue cumpleaños en su compañera Melisa Carpío Así es, le mandamos un beso grande para Melisa Estuvimos presentes en el cumpleaños Fue con el padre a comprar alguna carterita, algo Ah, usted quiere que diga No me puedo olvidar De Marroquinería Sí, lo pusimos en el coche Le decían Haberich 1394 Marroquinería de Zapatillería Horizonte Fuimos a comprarle el regalo Con Don Carpío Con Don Carpío, obviamente Que le mandamos un beso grande Y esperamos que se esté recuperando pronto Estuvimos con él Yéndole a comprar el regalo a Melisa Le compramos las mejores carteras, zapatos Atendido por sus dueños Voy a tomar la posta de ella La saludóloga Feliz cumple, Meli Me lo perdí porque estaba en cama Sí, una vergüenza lo de Rudy Que no fue a tu cumpleaños Pero bueno, con Fernando y con el capitán Sí tuvimos la suerte de asistir Pero bueno Tenemos que hablar de lo que pasó De la conferencia de prensa Donde estuvieron presentes Rodolfo Armesto Larcher Y la sorpresa Y el Lobo Juan Manuel Bena A quien le damos la bienvenida nuevamente Aquí en Cerca del Río Lobo, ¿cómo andás? Hola, buenas noches ¿Cómo extrañaba estar los lunes? Claro, porque vos ¿Cómo extrañaba, eh? Me agarró la melancolía Recordemos que ahora sos uno de los conductores de la previa Así es Sí, un gusto y un honor Poder compartir el famoso tumbilato Con vos, Gastón Y con el capitán Pero bueno Ahora te tenemos los lunes Otra vez en este caso Te tenemos por teléfono Y bueno Para un motivo muy especial Y bueno Vos tuviste la posibilidad De estar presente Y se nos acaba de cortar la comunicación Se emocionó Se emocionó demasiado Se emocionó Pero bueno Le contábamos a la gente El equipo de Cerca del Río Estuvo presente en la conferencia de prensa Que brindó Lucas Matisse Para la prensa argentina Debido al viaje que va a tener Y que ya está En este preciso momento En Estados Unidos Cerrando todo Lo que es el contrato Para enfrentar A Manny Paqueo El próximo 15 de julio En Kuala Lumpur En Malasia Donde va a estar definiendo Su título Mundial Welter De la Asociación Mundial de Boxeo Donde bueno Ahora vamos a estar hablando con él También vamos a estar hablando Con Rudy Que ambos estuvieron presentes allí Para escuchar la palabra de Matisse Que no es poca cosa Siempre escucharon Campeón del Mundo Que se brindó Ante toda la prensa No, más que interesante Obviamente lo que fue La conferencia de prensa El día viernes Como estaba trabajando Tuve la posibilidad De seguirla a través de la fanpage En Cerca del Ring La verdad que es excelente El laburo que hicieron Con Rudy Y el Lobo allá Bueno Cubriendo como decía La conferencia Pero bueno Lo tenemos al Lobo del otro lado Sí, Lobo Nos había sido el aire Pero ahora te tenemos otra vez Contanos un poco Cómo se vivió La conferencia de prensa Hubo mucha gente presente allí Era una gran incógnita Contanos un poquito Bueno, sí Fuimos con Rudy Estaba La conferencia estuvo llena Era en el auditorio Ramón del Carrillo Creo o algo así Hubo el carril Hubo el carril Hubo el carril Sí, estaba lleno Había todos los asientos Ocupados por la prensa Y también había fanáticos De Lucas Que son de seguir Las veladas O los eventos que se hacen Ahí en el centro Y bueno La verdad que se dio Una conferencia Llena Emotiva ¿No? Porque Se viene Una pelea Nada más y nada menos Que contra Mani Pacquiao Loco ¿Cómo lo notaste a Lucas? Sabemos de que bueno Él es una persona muy especial Que se refugia mucho En su familia Y bueno No es un gran adepto A los medios de comunicación Pero sin embargo Hizo una conferencia de prensa ¿Cómo estuvo él? ¿Cómo lo notaste vos? Tranquilo Nervioso Ansioso Por la pelea No, bueno Sí sabemos Como es Lucas Que mucho los Como se llama Bien dicho El circo Mediático Que tiene el boxeo O el deporte Él no es muy afecto a eso Nada Se lo vio tranquilo Estaba con su señora Y con su hija Entonces Yo creo que la tranquilidad Estaba por ahí también Pero lo vi muy metido En la pelea Allá Allá Dos meses y medio Que falta Lo vi tranquilo Y bueno Con muchas ganas De que llegue la pelea ¿Qué temas se tocaron En la conferencia de prensa? Contanos ¿Cuánto tiempo duró allí? Como venían diciendo ustedes Donde estuvieron presentes Contanos un poquito ¿Qué es lo que se vio ahí adentro? Y no Los temas Que se tocaron Primero Algunos colegas Le preguntaron Sobre ¿Cuáles eran Los puntos En los cuales Había frenado Arano En central La negociación No sé La bolsa Que va a ganar Lucas El hotel Donde va a estar El gimnasio Yo creo que eso Más secundario La comodidad del boxeador Es importante Pero bueno Eso fue uno de los temas Después Bueno El poderío Noqueador Que tiene Lucas Si pensaba Si pensaba Si pensaba O había soñado Alguna mano Noqueadora Como la recordaba Juan Manuel Márquez Y bueno Él Decía que En su cabeza Ya había soñado Varias Varias cruces Que se podrían llegar A ver en la pelea Y bueno Esos fueron signos Bien de Estar ya Metido No a lo que se viene No También quería acotar Que Antes de las preguntas Un par de excombatientes De Malvinas Le regalaron una bandera Lo cual Creo que eso también Lo puso muy sensible A Lucas Sabemos Como defiende Siempre en sus pantalones Y en sus publicidades Lucas Las Malvinas Y eso creo que estuvo También muy lindo A mí particularmente Eso De las banderas Y el video Previo a la conferencia Fueron muy emotivos Yo estoy ahí Con la piel muy sensible Esta semana Y la verdad Me pareció muy lindo El gesto de los excombatientes Y el video Si Bueno Un gran dato Que aportaste Rudy Es la verdad Eso Que Lucas Es muy sentimental A lo que es Argentina Y muy apegado A lo suyo Y bueno La presencia De los dos excombatientes Que le hicieron Entrega de la bandera La cual va a aportar El día De la pelea Y el video Estuvo muy Muy bien desarrollado Muy lindo Donde bueno Se veía A lo que es La historia De Pacquiao Como la leyenda Frente a la máquina Argentina Que tiene 36 knockouts 39 peleas ganadas Y bueno Mostraban algunas Parte de sus grandes peleas Que tuvo Lucas Tanto como Uno súper ligero Y en la actual Categoría Que es Fulter Juan Pasada la conferencia De prensa Bueno Ahí se nos cortó Y vamos a aprovechar Obviamente A contarle A la gente Que bueno Como lo dijo Fernando La transmisión En vivo De la conferencia De la conferencia De prensa Se dio En la fanpage De Cerca Del RIN Y bueno Nombraba Juan Este tema Del apoyo De su familia Sabemos De que Matisse Es una persona Muy apegada A su vínculo Familiar A su vínculo Interno Y es uno De los grandes Artífices Como siempre Lo ha recalcado Él De esta Remontada De Matisse De su carrera Recordemos Después de lo que había sido La derrota Ante Víctor Postol Muchos ponían En tela de juicio Que iba a hacer De la carrera De Lucas Si iba a volver A tener una chance Mundialista Si iba a volver A combatir Muchos ya lo daban Por asentado De que se iba a terminar Retirando Algunos supuestos Problemas Con su rincón En esa pelea Con Postol Finalmente Matisse Se termina vinculando Y termina forjando Su vínculo Interno Con su familia Y termina teniendo Estas posibilidades Que lo llevaron Actualmente a ser El campeón del mundo Pero bueno Nos venías contando Juan Este tema De la conferencia De prensa Y bueno Ya Matisse Tuviste la posibilidad De verlo En Ezeiza Ya finalizada La conferencia De prensa Donde bueno Pudiste hacer Una linda nota Que también La compartimos En Cerca del RIN Y decía Varias cosas Interesantes No Juan Este tema De la pegada Como lo venías Nombrando Que sabía Que tiene dos puños Muy pesados Para poder Poder definir El combate ¿No? Sí Así es Lo pudimos Charlar ayer Medianamente Más o menos A las 6 de la tarde Antes del arribo Al primer banque Y bueno Como decías Gastón Él destaca mucho El poder De sus puños Teniendo en cuenta Que bueno Que Pacquiao A la edad que tiene Está sensible A los golpes Y bueno Lucas tiene Dos manos Que bueno Las estadísticas Lo dicen ¿No? 36 knockouts De 39 ganadas Creo que Más del 80% De efectividad Yo te quiero Hacer una pregunta ¿Vos te parece Que si Lucas Gana a Pacquiao Cosa que también Se preguntó En la conferencia Prensa ¿Se podrá hacer Un combate A nivel mundial Lucas Acá en Argentina ¿Vos lo ves posible Con el nivel Que se merece Lucas? Y yo creo Que ganándole A Manny Pacquiao Tendrían que Brindarle ¿No? Algún deseo De Lucas Teniendo en cuenta ¿No? Que si llega Yo creo que Está a nivel De poder pedir Una pelea en Argentina Pero Yo creo que Catapultando Una victoria Frente a Manny Pacquiao Puede pedir Cualquier cosa Que yo creo Que HBO Oscar de Roche Mare Arano Tendrían que complacerlo Si, si Yo también creo Que si Eso está más Que entendido Pero El tema Es que Lo puedan Organizar Acá en Argentina Eso Viste que En un momento Le preguntaron A Al dueño De Al dueño A A Barrio Nuevo A Barrio Nuevo Si El sindicato Y lo vio Medio difícil Pero que se moría De ganas O sea Él dijo lo mismo Que vos O sea Que habría que hacer Lo que él quiera Que todo el mundo Tendría que entregarse A su pedido En eso coincido Si vos No, si Lo que pasa El tema Yo creo que pasa Por el lado económico ¿No? Traer a HBO A toda la infraestructura ¿No? De las megas peleas Que se hacen En Estados Unidos Yo creo que puede ser Posible Como Ya reitero A veces A veces la de Murray Con Martínez En Vélez Yo creo que Se podría hacer Pero bueno Sobrepasa No las manos De nosotros Sino que ahí Tendrán que meter mano Los empresarios Seguro Seguro De la leyenda Hay una diferencia Acá El campeón actual Es Matice Más a favor De Matice Más a favor De Matice O sea Creo que Pesa más El respeto Que le puede tener Por la leyenda Que por las condiciones De igual a igual Sin título Yo creo que De igual a igual En terreno neutral También se lo gana ¿Vos qué decís? Sí No Ni hablar Yo creo que Las chances Están Yo Yo pongo En la balanza Un 50 En 50 Porque teniendo en cuenta Manny vackeado Es Manny vackeado Y eso no lo va a sacar nadie Pero no está en su mejor momento Con Jeff Horn El australiano Su última pelea No mostró su mejor versión Y bueno Y Lucas También es un boxeador Experimentado ya Que tiene sus años En el boxeo Es el actual campeón Y bueno Eso es lo que vale ¿No? Yo creo que Van a brindar Van a brindar Una gran pelea Y yo lo veo a Lucas Con grandes chances De ganar Y retener el título Frente a mano Y vackeado Ahora Juan Lucas Mencionó En una entrevista Que ¿Ganaba todo O perdía todo? ¿Coincidís con esto? Bueno Se me fue justo Una pregunta muy importante Pero sí Después vamos a ver Sí Mientras Rudy Lo va a llamar Obviamente Le recordamos Las vías de comunicación Para todos aquellos Que quieran empezar A interactuar En este segundo bloque De cerca del RIN 54 35 91 19 54 35 91 20 Esas son las líneas De comunicación Si quieren llamar Y empezar a opinar Si no también En el video En la fanpage www.febio.com Barra cerca del RIN En twitter Arroba cerca del RIN Y en el instagram Arroba cerca del RIN Todo junto Y en minúscula Recuerden El instagram Es uno de los boom Una de las novedades De cerca del RIN Y que bueno Si quieren ver Las fotos que subimos De Luca Matisse De la conferencia de prensa De la tigresa cuña Y Daniela Bermúdez Todo lo pueden ver En nuestras redes sociales Y bueno Con Juan Veníamos hablando De este tema De si iba a ser Una de las peleas Y que le iba a dar todo O iba a terminar Perdiendo todo Matisse Porque recordemos Matisse ya es un Está haciendo sus últimos pasos Como boxeador profesional Al igual que Manny Pacquiao Así que una victoria Yo creo que le podría llegar A dar Todo ese reconocimiento Que ya lo tiene Lucas ¿No? Pero sabe que Ante Manny Pacquiao El que corre con la ventaja Por así decirlo Como la figura Es Manny Pacquiao Y no Lucas Matisse A pesar de que es El campeón del mundo Por eso te decía Juan Si coincidís con esta Declaración de Matisse Que dice O gano todo O pierdo todo En esta pelea con Pacquiao Sí, así tal cual es Yo creo que ganando Lo deja ¿No? Como decías vos recién Gastón El reconocimiento Que ya lo tiene Pero sería como Viste ya la etiqueta Estás entre Los dioses del boxeo Y si pierde Pierde el título Pero Digamos El nombre que tiene Lucas Matisse Y la reputación No la va a perder Sino que bueno Pierde la chance De entrar en la historia Final del boxeo En las tapas doradas Juan Contanos un poco Vos que estuviste presente Como íbamos diciendo En esa isa Actualmente ¿Qué se encuentra Haciendo Lucas Matisse En Estados Unidos? Danos detalles Un poco de cómo viene El cronograma De su agenda ¿No? Bueno Lucas Bueno Ya estaba Se encontraba En Los Ángeles Donde Se iba A las oficinas De Golden Boy A firmar el contrato Ya oficial De lo que es El combate Y ya El día de mañana Va a partir Junto a Arano Y a Oscar de la Hoya Y a Eric Gómez Hacia Filipinas A la conferencia De prensa Con Pacquiao Donde van a Hacer la gira Promocional Y van a terminar Una vez que estén En Filipinas Van a Movilizarse a Kuala Lumpur A Malasia Donde va a ser La pelea ¿No? Van a reconocer El estadio Y bueno Los hoteles Donde van a Concurrir Y bueno Ahí terminaría Gira la gira El jueves Más o menos Y el viernes Ya volvería A Indios Para ya meterse De lleno Al campamento ¿Sabés el equipo Que va a viajar Con Matisse Para hacer su preparación Allá Juan? Y el equipo Ahora bueno Nuevamente se suma Para esta pelea Del sobrino Y después van a estar El 21 Viajan Mauco Mario Narváez Que es el cuñado Federico Wittencam Que es el El encargado De la preparación Física de Lucas Ezequiel Ezequiel Matisse El sobrino de Lucas Que bueno Lo va a ayudar En su En su Sparri Y bueno Viaja Marcelino Nino López También Bueno De Marcelino Nino López Obviamente También Me imagino Que va a aprovechar Esta movida Internacional Para ver si puede llegar Acerrada En una pelea Nuevamente Si Yo Había tenido La oportunidad De cruzar Algún que otro Mensaje Con Joel Díaz Y en principio Marcelino Iba a pelear En lo que era La velada De Canelo Chávez Y bueno Al suspenderse Se vino abajo Pero Le surgió Una pequeña Posibilidad De pelear Con Antonio Orozco Un gran rival De los super Ligeros Pero bueno Son más que rumores Otra cosa Que queríamos remarcar De la conferencia De prensa El trabajo De Arano En buscar Jurados Imparciales Ya él comentó Que iba en busca Ya tenía uno Asegurado Latinoamericano Que posiblemente De Puerto Rico Y también está buscando Uno Sudamericano Y el tercero Seguramente será Europeo De Asia ¿No? Si Va a estar un poco Variado El tema Del referato Pero van a buscar Lo que sea Lo más justo Eso no es lo más Imparcial ¿No? Para que no haya Ninguna duda Ninguna especulación En caso de que la pelea Termine en las tarjetas Sí, eso me parece Nuestro compañero Acá del reino Bueno Lucas El traje de Llegás a Los Ángeles Más contrato Y de ahí partí A Filipinas A Filipinas Sí A hacer la conferencia A hacer todo eso Y bueno Creo que son tres días Y después ya me vuelvo Para Indio, California A empezar la concentración Ahí en el gimnasio Joel Más o menos Joel ya te adelantó Un poco de lo que Se te viene en el entrenamiento Tipo de sparring Que vas a tener No, no he hablado con él La verdad que Que no La otra vez Nos estuvimos mandando mensajes Cuando apenas salió la pelea Pero Pero no En estos días La verdad que no Estuvimos trabajando Entre Leo Con Mario Con Fede Con Sole Con Ezequiel Así que nada Ahora cuando lleguemos allá Nos vamos a poner A trabajar El equipo Aparte el equipo Ahora viajás solo Con Arano El equipo ¿Cuándo se suma? Sí Ahora en la semana Creo El 21 Creo que están saliendo para allá El 20, 21 Que sale Mario El Federico Ezequiel Y Nino López Que salen todos para allá Para bueno Cuando yo llegue La gira De Filipinas Todo eso Ya me van a estar esperando Lucas Y con respecto A lo que es Manny Pacquiao La carrera ¿Seguiste siempre de él O te lo tomas como algo Como una pelea más? No, no La seguí como boxeador Cada vez que peleaba Nos juntábamos O la miraba La verdad que Eso sí Pero la verdad que sí Siempre admiré Sus peleas Estaban peleadas muy buenas Y siempre me junté A mirarlo Y la verdad que ahora Estar enfrente de él La verdad que hay algo Muy bueno para mí En lo deportivo Lucas ¿Viste la última pelea De Pateau De casualidad? Sí, sí La vi No me acuerdo Con llamar Con Ford Sí, un autoriano La estuve viendo ¿Y qué te pareció La pelea? Porque no fue Su mejor versión Sí, no Seguramente Una pelea Fue pareja Pero no Donde metió Él Muchos hermanos El otro igual Salió lastimado Pateado Ya se le notan Los años en esto Todas las batallas Que tiene Eso te va sumando Así que Igual siempre hay que Estar a respetarlo Por toda su carrera Y porque Es un gran campeón Y en cuanto a la pelea Vos por ejemplo Estás un noqueador Puede darse una pelea Que tranquilamente Vaya ganando más Raúl Pateau Por ejemplo Y vos No hagas falta Que vayas ganando la pelea Y puedas meter la mano ¿Lo pensás eso también? Sí, seguro Sé que tengo dos manos Muy fuertes Que en cualquier momento Como en la última pelea Ante Kirán Por ahí no iba pasando No podía enganchar Pero hasta que Bueno, no enganché Sé que tengo Dos manos fuertes Que seguramente Los pueda hacer resentir Así que Igual vamos a salir a trabajar El primer round Siempre con ojo Bien abierto Porque es un tremendo goceador Así que Nada Hay que prepararse bien Lucas Y con respecto al nuevo continente Donde vas a pelear ¿Qué sabe de Malasia? No, no sé mucho La verdad que Bueno Estuve mirando un par de fotos Pero nada Yo vi el estadio Donde voy a pelear Que esas son las cosas Que por ahí Voy a andar haciendo No voy a andar paseando La verdad que Sé que es un lugar hermoso Pero Pero nada Yo voy a Trabajar Voy a ser lo mío No Entrenar Y nada Y a pelear A pasear No Sé que es un lugar lindo Pero la verdad que Bueno No voy a poder conducir nada Porque Bueno Voy a una competencia grande Y Como lo hago siempre Que no Hace que no Hace poco Hasta el último momento En eso Es el día previo A la final del mundial O sea Te imaginás Vos ahí Si Argentina Bueno También llega a la final Sí Ojalá Puede ser el mejor fin de semana En la historia Digamos Ojalá Ojalá Que sí La verdad que Va a ser algo Muy loco Ojalá Que sea Campeón Argentina Que mi pelea Me la pueda traer Para mí Así que La verdad que Sería algo Muy grande Para el deporte Argentino Lucas Y esta Despedida especial Viniste con tu hija Con tu señora Con todos los afectos Que siempre están Que te vienen a despedir Y hacer el aguante ¿Cómo te lo tomás eso? No Bien La verdad que Bueno Mi familia Mi hija Y mi señora Me acompañaron ahora Y nada Muy contento Que me vengan a despedir Ya que no voy Más de dos meses y medio Que voy a estar lejos De mi casa Y bueno Y a todos ustedes Que vienen siempre A saludarme Antes de cada viaje Lucas Y para la gente De Teleu Que estuvo de cerca Y te estuvieron despediendo Y te venía A la familia ¿Qué les podías A los pibes de las mil? No, sí Para mis amigos Que nos juntábamos Y bueno Mi familia Que llegué Medio tarde Al aeropuerto Y nos despedimos Todos así nomás Pero dos días antes Habíamos hecho Una cena familiar Y estuvimos Estuve con toda mi familia Así que Que nada Estuve muy emocionado Por este viaje Por esta pelea Bueno Lucas Gracias De parte de Cerca del Ring Te agradecemos Nuevamente la noche Y bueno Esperemos vernos Por allá O a la vuelta Dale Dale Gracias 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 a Cerca del Ring Que siempre están Pendientes A lo que hago Y bueno Un abrazo Para toda la gente Y bueno También Ahí pasaba La voz De Lucas Matisse En la entrevista Que realizaba Nuestro compañero Juan Manuel Vena Y bueno Para cerrar este tema Lo tenemos Nuevamente al Lobito Que bueno Te felicitamos Por esta gran entrevista Que has realizado Y también por la cobertura Junto con Rudy En la conferencia De prensa Bueno Gracias a Gastón Y bueno Gracias a Rudy Felicitarlo también Por el gran trabajo Que hizo Y bueno Nada A la espera De lo que se viene Para esta pelea ¿Pronóstico Para esta pelea Lobo? Retiene el título La máquina Por punto Gana por knockout Por knockout Sí por knockout Te la jugaste Lobo Me la jugué Ya está Me ganó Me ganó Me ganó el corazón Bueno Juan Nos estamos viendo Seguramente el jueves En cerca de la previa ¿Te parece? Sí así es Nos vamos a ver ahí El jueves Vamos a estar firmes Para lo que se viene Para la previa Ahí pasa la voz De nuestro compañero Juan Manuel Vena Obviamente trayéndonos Todas las novedades De lo que se vio Ahí en la conferencia De prensa Y la entrevista Que realizó En el aeropuerto de Seiza La verdad que Un gran trabajo Que hemos desplegado Tanto con vos Rudy Ahí en la conferencia Como su trabajo Allí en el aeropuerto de Seiza Previo a su viaje a Estados Unidos Un genio Juan Manuel Siempre tan cercano A la familia Matice Y siempre Tan apreciado Por ellos también Porque es una devolución Que ellos siempre le hacen Y siempre valoran Lo que Lo que aportamos Para bancarlo a él Cuando tiene que irse de viaje Cuando a veces Va algún otro compañero Como me pasó a mí De ir a Junín Ellos por sumarse La mejor información En su bloque internacional Debe estar contento Porque no hay dependiente Para mí está festejando Cumpleaños Y que le reunió El avance a Boca Supongo Está contento No importa No hablemos de fútbol Este es un programa De boxeo Y bueno Como siempre nos tiene Acostumbrado Facundo López Nos trae la mejor información De lo que es lo internacional Porque es su columna Es su columna No columna No diga columna Que al capitán le molesta Bloque Bloque Bueno Le está cerruchando el piso A Ariel Rodríguez Que también le mandamos saludos Ariel apareció hace poquito En la previa Por eso Por eso Es un duelo de cerruchos acá Así que Con esa voz de locutor Que tiene Facundo Y esa voz pausada ¿Qué parece si escuchamos Lo que nos dejó Sobre el boxeo internacional En un audio? Y bueno Vamos a escuchar la palabra De Facundo López Que nos contaba así Qué es lo que sucedió Este fin de semana Hola Tonga Hola Gus Bueno Un saludo para toda la mesa Mi nombre es Facundo López Y vengo a traerles Lo que fue Un fin de semana boxístico Donde no hubo mucho Así que este resumen Va a ser más escueto Que el de otras veces Lo más importante Fue lo que pasó En Japón Donde hubo Dos títulos en juego En una velada El primero Y el más importante Estamos hablando De la pelea De fondo De la velada En Japón Fue el que consagró Y el que hizo Que retenga El título De las 160 libras De la Asociación Mundial Del boxeo Arriota Murata Este boxeador Japonés Que es campeón Uno de los campeones Que tiene el peso mediano Y peleó ante el italiano Emanuel Blandamura Sexto clasificado En el ranking AMB No hubo equivalencias En la pelea Porque durante los 8 rounds Que duró la misma Fue Murata El que se impuso A través de su boxeo A través de su buena pegada Le propino Le propino En el octavo episodio Anteamericano A Estados Unidos Tendrá que hacer Una velada Una velada Importante Contra un boxeador De renombre Sabemos Lo que le cuesta A los boxeadores Asiáticos Venirse para estos lados Veremos Que es lo que quiere hacer El campeón De las 160 libras De la AMB Y la otra pelea Fue en la misma Velada Y fue el semifondo Christopher Rosales Es el primo Del chocolatito González Y Un hombre que vamos a empezar A tener mucho en cuenta Porque venció A Daigo Iga Un boxeador japonés Que tenía 15 peleas 15 knockout Ninguna derrota Y Y lo despojó Como visitante Realmente es muy Importante En el noveno round Terminó Ganando la pelea También por Knockout técnico El árbitro Y la esquina Llegaron al acuerdo De que Daigo Iga Iga Perdón No podía seguir más En pelea Y de esta forma Christopher Rosales Gana el vacante Super El vacante Mosca De la CMB Y hay que empezar A prestarle Atención Repetimos Christopher Rosales Primo del chocolatito González Es uno de los boxeadores Que vamos a tener Que prestarle Muchísima Atención En lo que queda De este año Y de lo que se vendrá Así que Con esto cierro La información Por otro lado Y para darles La última Primicia Vanes Martirosian Es el boxeador Que aparentemente Enfrentaría a Canelo Que está Siendo observado Muy de cerca Por el equipo Perdón De Canelo No De Golovkin Es el boxeador Es el boxeador Que está siendo Seguido de cerca La información En su voz Así que Le mandamos Un abrazo Grande Para él Que seguramente Debe estar Escuchando este programa Y tenemos la posibilidad Ahora en este momento De saludar a la señorita Jessica Palmeta Que acaba de llegar Jessica, bienvenida ¿Cómo estás? Hola chicos Bueno, hola audiencia Feliz de estar acá De vuelta en esta mesa Frente al micrófono Y después de un fin de semana Agitado Que tuvimos con el boxeo Sí, totalmente agitado Pero quédese del otro lado Porque ahora en un segundito Nada más Vamos a estar hablando De todo lo que sucedió En la velada Que estuvimos junto con Jessy Con Fer y con Gus Allí en el microestadio Municipal de Urlinga Pero para cerrar Los resultados del sábado Hoy arrancamos al revés Decidimos esperar un poquito Para hablar de plato fuerte Arrancamos por lo que sucedió El sábado Y lo cerramos ¿No es así Fer? Así es Vamos por los resultados Del día sábado Hablamos de lo que pasó En la asociación vecinal Alto Privado Norte De Río Cuarto Provincia de Córdoba Donde Leandro Gabriel Rojo Le ganó por puntos A Jorge Samuel Fredes Solo un combate Se dio en Córdoba Como decíamos Club Atlético Alvarado De Mar del Plata Hubo un combate En categoría Welter Donde Facundo Alberto Rojas Le ganó por puntos A Jonathan Damian Ulvedal Luego también hubo Dos combates En Club Social Y Deportivo La Perla En Temperley Donde en categoría Crucero Marcos Nicolás Karalitsky Le ganó No, miento Empató Frente a Cristian Daniel Suárez Y en otro combate En categoría Supermediano Hernán David Pérez Le ganó A Gustavo René Benítez Bueno, esos fueron Los combates profesionales Para completar Lo que sucedió El día sábado Una novedad Que nos acaba de llegar De último momento Adelante El día 26 de mayo El día 26 de mayo En el estadio Básquet En la sede Argentino Junior Pelea de fondo A 10 asaltos Ezequiel Melian Así que va a ser Su reapareción El impacto Melian El día 26 de mayo En el estadio De básquet En la sede Argentino Junior Todavía sin rival Sin rival confirmado Pero el 26 de mayo En el argentino junior Se presenta otra vez El impacto Melian Cerca de cumplir Ese sueño De pelear En su tan querido Argentino Junior Va a tener la oportunidad Como vos decía Gastón Ahí en Argentina Tenemos otra noticia De un último momento ¿Qué tiene la señorita Jessica Palmetta? Acá chusmeando Con las redes sociales Uno se entera de todo A ver ¿Qué tienen sus redes sociales? Resulta que La Pantera Farías Está por pelear en Corrientes En Corrientes En mayo ¿Contra quién, Jessy? No se sabe todavía La rival Pero ya estuve ahí Mandando mensajito Para averiguar No se sabe Si por títulos Si no es por títulos Va a defender el título Eso sí Invita a todos A que sigan Sus entrenamientos Por las redes sociales Así que bueno De paso Hacemos extensiva La invitación Y estemos atentos A ver cuál será La fecha Y el lugar exacto Con la rival exacta A definir Y bueno Si hablamos De campeonas del mundo Nos invitó Nuestra amiga Victoria La Leona Augustos Quien va a realizar Una conferencia de prensa La boxeadora Rosarina Obviamente Que va a estar defendiendo Su título mundial Ligero De la Federación Internacional De Boxeo Lo va a estar realizando El miércoles 18 de abril A las 16 horas En el Hotel Ross Tower De la ciudad de Rosario Esto es la Mitre 299 La misma conferencia de prensa Se dará previo a la velada Donde la Leona Expondrá su título El 28 de abril Frente a la irlandesa Katie Taylor En la ciudad de Brooklyn Estados Unidos Así que ¿Es la hora de la conferencia? Sí La repasamos 16 horas Hotel Ross Tower En la ciudad de Rosario Podría ser un viaje Y de vuelta ¿No? Bueno Si él quiere Si Ruiz Bueno Buena opción Sí Dale Ruiz Andate a Rosario Es bueno para Miércoles cuánto? Miércoles 18 Exacto Miércoles 18 de abril 16 horas Este miércoles Ya tendría que estar sacando pasaje Te vas de acá Y vas a sacar pasaje Directamente para la conferencia De la Leona a gustos Una pena Pero me la pierda ¿No llega? Atentos a algo Para boxeadoras argentinas ¿Qué pelea, no? Contra Katie Taylor Qué rival Qué rival para gustos Sí Y una nueva experiencia Para otra boxeadora Campeona del mundo argentina A nivel internacional, ¿no? Sí Considerando también, ¿no? El estado emocional Que hay que tener en cuenta También Buen detalles Hay que tener todos los factores en cuenta, ¿no? El desafío y el estado Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria Recordamos a la gente Quédese del otro lado Porque vamos a estar con más sorpresas Vamos a repasar todo lo que sucedió En el microestadio municipal de Urlinga Mientras Cristian Oscar Sequera Se queja de la joya Chávez Dice, ya nos vamos a ver en un ring Y me voy a ganar yo el puesto de número uno Y te manda saludos particularmente a vos, Jessica ¿Chávez? No, no, no Cristian Oscar Sequera Te manda saludos Pensé que Chávez Chicana de Cristian Oscar Sequera Sí No sé, está tirando chicanas No le conviene a Cristian Un saludo Creo que la pasé bien Para Cristian, entonces Así que bueno Vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria Recuerda a la gente Cortamos este bloque Actualicen en la fanpage Y arrancamos con un nuevo video Así que vamos a una pequeña tanda publicitaria Y continuamos con más cerca de otro Class FM 91.9 Comienzo Espacio Publicitario Cielo Tierra Box Indumentaria 14.45 Estudio Jurídico Inmobiliario Joven Pero a la vez experimentado Ya que traemos con nosotros La práctica profesional de nuestros antepasados Estudio Jurídico Integral e Inmobiliario Andreoli Galati Para contactarse Llamar al 4-631-4774 O 4-631-5040 O vía e-mail A consultas Arroba Andreoli Galati Punto com punto a Pecado no es fallar Pecado es no haberlo intentado nunca Gracias por confiar en Cerca del Ring Al gimnasio de boxeo del Club Talleres de Villa Gobernador Galvez Provincia de Santa Fe Denominado Cristina Cuevas Boxing Club Clases de lunes a jueves a las 20.30 horas Para contactarse telefónicamente Llamar al 0341-156889-911 O 156889-933 Fortius Gym La mejor opción a la hora del entrenamiento Clases de full contact con el profesor Marcelo Roffland Los martes de 21 a 22.30 horas Y los jueves de 20.30 a 22 horas Práctica MMA Los lunes, martes y viernes de 21 a 22.30 horas Con el profe Lionel Laudani Y atención, no te pierdas Las nuevas clases de Zumba, Árabe y Gap Glúteos, abdominales y piernas Para más información Encontranos en Facebook como Complejo Deportivo Forti O acercate a Gregorio Marañón 1647 A metros de loco de Vega General Paz, lado provincia Teléfono 4-712-2662 Nombrando a cerca del ring Tenés un 20% del descuento el primer mes Confitería y panadería El Principito Medialunas crocantes y facturas Avenida López de Vega 2.295 Science Pay 4-712-4914 Clash FM 91 muere Fin Espacio Publicitario Buen rok ¿Qué es lo que hiciste? Viva en sus tierras, quiere tu sabia, cuando te tenga, más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su campo. Virut violentos, aún no se... Tercer bloque de Cerca del Rhin y continuamos obviamente con la mejor información. Y en esta oportunidad, como lo veníamos prometiendo, tenemos que hablar de una de las veladas más importantes que se vio este fin de semana. La cual se dio el día viernes en el microestadio municipal de Urlingan, donde estuvimos presentes junto con Jessy, con Fer y con nuestro amigo el Capitán Fernández que lo está viendo desde su casa. En una velada que, lo veníamos hablando en la previa, prometía mucho, que se hizo un estadio bastante amplio. Que no sé si coinciden conmigo, a ver, yo espero a más cantidad de gente, no sé ustedes. La verdad que fue bastante escasa la concurrencia, yo pensé que por ser la Tigresa y bueno, estando más o menos en la zona de Ledaña su partido. Habría más concurrencia. Estuvo pobre. Además veníamos de un fin de semana anterior donde habíamos visto pelear a Jessica Bob en un estadio de Gatica totalmente lleno. Más chico igual el de Gatica, ¿no? Claro, es más chico. Es una de las cosas que tenemos que marcar. Quizás no había tanto clima más que gente, no sé si coincidís. No, es verdad, quizás no se sintió tanto eso del clima como por ahí se puede sentir en otras veladas quizás. Pero igualmente, bueno, la gente que fue a apoyar a la Tigresa Acuña se notó, se notó más allá de que no estaba repleto quizás el estadio. Pero bueno, hubo gente y lo hizo notar. Ahora, ¿no le llamó la atención también el apoyo que tuvo Daniela Bermúdez dentro del estadio? Sí, sí, es verdad. Es un punto de remarcar y me parece que el clima fue aumentando, el clima boxístico aumentó a medida que se acercaba la pelea. Creo que también esto de que haya sido una pelea tan importante llevó a que se dé este clima, de que esté para ambas boxeadoras y que esté la gente tan pendiente de lo que pasaba y tan metida en la pelea. Fue una pelea muy apasionante también. Bueno, está bueno que empecemos a hablar de esta pelea, una de las peleas más importantes de este año, sin lugar a dudas, donde bueno, se vio un poco lo que veníamos hablando, ¿no? El tema del respeto, muchos mencionaron si Daniela Bermúdez iba a tener respeto o no a la Tigresa Acuña. Me parece que desde el momento uno Bermúdez salió a llevarse la apuesta, no la respetó para nada a la Tigresa Acuña y me parece que fue más el respeto que tuvo Marcela hacia Daniela que Daniela hacia Marcela, ¿no? Estoy de acuerdo con vos y coincido también en esto, o sea, reafirmo esto, cuando le hicimos la nota con Cercho en la previa de la pelea, en el vestuario, se vio una gobernita Bermúdez emocionada de pelear frente a su admirador, sí, a su referente, ¿no? En el boxeo, que ella decía que la veía pelear desde muy chica y que eso le causaba demasiada emoción y se vio sobre todo cuando se vio el resultado, la emoción creo que ella no solamente llora porque no sé si se esperaba ganar, sino también porque le ganó a su referente. Sí, no solo quizás lo pudimos notar en el fallo cuando explotó en llanto, obviamente, de felicidad, desbuló a haberle ganado a la Tigresa Acuña, sino durante la pelea. Creo que la emoción que llevaba Daniela Bermúdez consigo por la pelea que estaba haciendo, por la gran pelea que estaba haciendo y principalmente por estar enfrentando a Marcela Acuña, creo que fue algo muy lindo también para ella y para toda su familia. Y bueno, tenemos una sorpresa para todos los que nos están escuchando. Tenemos la posibilidad en este preciso momento de dialogar con la actual campeona, Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Hablamos de Daniela La Bonita Bermúdez, a quien le mandamos, obviamente, nuestro agradecimiento por atender el teléfono y nuestras felicitaciones por el logro obtenido. Daniela, bienvenida acerca del ring. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Bueno, Daniela, queremos que nos cuentes un poco cómo te sentís ya con las tensiones bajas, ya pasó el clima de fervor, de haberte consagrado ni más ni menos que ante la Tigresa Acuña, pero contanos cómo viviste esta pelea tan pareja y que tanta gente se sentó a verla, ¿no? Bueno, la verdad que es muy emocionada y, bueno, orgullosa también de poder ganarle a una grande boxeo. Daniela, cuando estábamos hablando en la previa de tu pelea, muchos mencionábamos el tema del respeto, quizás de alguna de las rivales anteriores que había tenido Marcela, la habían respetado mucho y se había notado a lo largo de los asaltos. Me parece que el día viernes, en cuanto a tu boxeo, se vio totalmente lo contrario, más allá del respeto que le tenés como profesional a la hora de subirte al ring. Fuiste a buscarla desde el momento uno, ¿no? Sabías que el tema de la presión y de llevarte la apuesta con tu agresividad era fundamental. Sí, la verdad que nosotros estábamos más allá de ella, pero arriba del ring iban a cambiar las cosas. Siempre hablábamos con mi papá y, bueno, gracias a Dios salió todo bien y, bueno, pudimos ganarle. ¿Te sorprendió que Acuña te esperara? Porque quizás muchos esperábamos a ver cómo iba a salir la tigresa a enfrentar el compromiso. Y salió a esperarte, quizás salió a ver qué era lo que proponías vos, cuando quizás en el resto de los combates que habíamos visto, habíamos visto una tigresa más protagonista, ¿no? Sí, yo, nosotros vivimos mucho, entramos mucho para esa pelea. Y, bueno, estuvimos practicando mucho con mi papá y mi hermano, así que sabíamos que era una rival dura y más que era la tigresa, ¿no? Y, bueno, pero gracias a Dios hicimos bien las cosas y pudimos llevar el combate. Daniela, buenas noches, te saluda Fernando. Bueno, para consultar, de más que nada, nosotros habíamos hablado en la previa lo que era el combate, esto de la emoción, de lo importante para vos que era pelear frente a la tigresa Acuña, y, bueno, obviamente que se te dé una posible victoria. ¿Cómo te sentiste arriba del ring durante lo que fueron los 10 apasionantes rounds, teniendo en cuenta esto? ¿Se te notó emocionada arriba del ring en lo que fue la pelea? Sí, a veces la emoción es el sacrificio que uno hace para cada pelea y, bueno, también el entrenamiento y todo eso. Y, bueno, después de poder ganar la tigresa, se juntan todas esas emociones y, bueno, uno se emociona y, bueno, pasan esas cosas. Yo creo que fue un poco de todo eso y también las cosas que pasan cuando uno entrena y todo eso. Daniela, buenas noches, Jessica te saluda. Me gustaría saber cuál fue tu análisis final, después en frío, de lo que fue la pelea frente a la tigresa, más allá del resultado. No, nosotros estamos muy contentos. Aparte, esta pelea fue algo lindo para mí y, bueno, y ahí pudieron saber quién es Daniela Bermúdez, ¿no? Y yo creo que también eso ayudó mucho y, bueno, y la gente también estaba muy contenta, mi fan, toda la gente que me apoya en todo, después de esta pelea, estaban todos enloquecidos. Bueno, una preguntita más. ¿Qué sigue en tu cabeza en adelante, después de haber cumplido, no, semejante reto y semejante sueño en tu carrera y coronarte ya triple campeona? ¿Qué sigue? ¿Qué expectativas tenés? Sí, la verdad que este era un sueño que se cumplió y, bueno, ahora a ver qué me dice mi promotor y ojalá me gustaría hacer otra vez peleas afuera y, bueno, poder seguir haciendo esas peleas afuera. Ojalá que se pueda dar. Y, Daniela, volviendo un poquito para atrás, déjame que regrese a esta pregunta. ¿Cómo fue la, bueno, la palabra, ya se vio la emoción no solo tuya, sino de parte de tu rincón post-pelea? ¿Cómo fueron las palabras de tu padre, de tu familia, de tus familiares luego de lo que fue la pelea que hiciste? No, la verdad que estaban todos emocionados. Mi papá mira las peleas, la pelea mira y se emociona mucho porque... Haber ganado en una grande de boxeo, como que mi nombre se vio en muchos lugares y, bueno, y también mi mamá, mis hermanos, mi novio, se emocionaba mucho sobre esta pelea. Daniela, cuando nosotros estábamos viendo la pelea, muchos coincidimos que a partir del quinto asalto vos empezaste a sacar grandes diferencias. Pero quizás con la experiencia de Marcela, sobre todo en el round número 8 y el 9, quizás empezó a emparejarte las cosas, quizás aprovechó un quede tuyo. Y para nosotros, como para algunos de los jurados, el décimo asalto era el clave. Era el que dependiera cómo se diera, se iba a llevar la victoria una u otra. Y en el comienzo, en realidad en la previa del comienzo del décimo asalto, se lo vio muy fervoroso a tu papá hablándote. Contanos un poco qué es lo que te comentó en ese momento, porque nos dio la sensación de que tu padre también había percibido lo mismo, ¿no? Sí, mi papá me mandaba a tirar manos y bueno, y que no la deje boxear. Así que eso intentábamos hacerlo también a veces los negros juegan un poco en contra de pelear, aparte de pelear con una grande y todo eso. Pero bueno, lo pudimos soltar y gracias a Dios salió todo como mi papá me lo decía. ¿Sentiste a Acuña aturdida en algún momento en tus avances? ¿Hubo un momento que estuvo contra las cuerdas, que vos conectaste algunas combinaciones y se la vio en un momento titubear, no? Sí, yo creo que fue una gran pelea de ambas y bueno, gané yo y bueno, toda la gente quedaron muy contentas, ¿no? A la hora de cuando dieron el fallo, me imagino que en ese momento no te debes haber dado cuenta por la emoción, pero mucha gente salió a hablar y mucha gente salió a criticar, quizás desmedidamente, el tema de que Marcela no se quedó para ver el fallo, o por lo menos cuando terminó y te dieron la voz como ganadora, rápidamente bajó del ring y se fue para el vestuario. ¿Te molestó esto? ¿Te llamó la atención? No, no había visto yo, pero hay mucha gente que yo tengo en Facebook, Twitter y todo eso, y me ponían que más educada y todo eso, pero son cosas que pasan y uno está nervioso y suele pasar esto, pero duele un poco porque ella, por ser la pionera, yo hubiese quedado, porque si yo perdía también, la hubiese quedado bien, como hice siempre. Daniela, ¿pensás quizás en que se puede llegar a dar, teniendo en cuenta lo que fue esta pelea, lo convocante que fue esta pelea, lo importante que fue esta pelea para el boxeo femenino nacional, ¿pensás que se podría llegar a dar un segundo duelo entre vos y la tigresa? No sé, eso lo agarré con mi promotor, pero pasa que yo tengo que subir una categoría más y tengo que comer todo, igual no subo mucho, entonces eso también se confinca un poco la categoría. Mi categoría es 52 a 53, más yo me doy. ¿Y te costó el tema de la categoría para esta pelea? ¿Lo sentiste en tu físico a la hora del trajín del combate? Sí, porque yo voy hasta 53, 53 y medio, yo más no subo, esa es mi categoría, y arriba se... no sentía, pero se nota, ¿no?, la diferencia. ¿Sentís que la diferencia, supongo que sí, en esto del subir y bajar de peso, cuando tuviste que pelear con la tuti y tuviste que bajar varios kilos, no? Sí, sí, ahí sí, sí, puedo bajar muchos kilos y sí se siente, uno se siente cansado y todo eso, pero bueno, rompería que yo quise hacerlo y bueno, pude bajar. ¿Y cómo fue tu preparación para poder alcanzar esta categoría ahora en Supergallo? ¿Cómo te preparaste? Mi preparación fue suplementar bien para poder aumentar y comer bien. Daniela, recién estaba hablando, Fernando, de este tema del combate revancha, si se puede llegar a dar o no, y el nombre de la tigresa Acuña, como lo han sido otros nombres en tu carrera, va a marcar un antes y un después a la hora de verte. Muchos quizás te conocían como una de las grandes boxeadoras que había tenido el año pasado, una boxeadora que iba mucho para el frente, pero el nombre de la tigresa Acuña es un antes y un después. ¿Sentís que ahora se te va a mirar quizás con mayor exigencia de lo que venía siendo previo a este combate? ¿Cómo? Si sentís que el nombre, la pelea, la victoria ante la tigresa Acuña, ¿te va a vos en tu boxeo a poner una mochila a la hora de cómo te van a juzgar de cara a futuro a tus combates? Si te van a ver con otros ojos, te van a exigir más. No, no sé. Yo creo que sí, pelear con la tigresa fue algo lindo y también para mí es un orgullo y un placer. Decía que hubo una grande boxeo. Y bueno, yo creo que peleas son peleas, ¿no? Bueno, Daniela, te querés... Si se llegaba a la revancha, así como yo subí de categoría, estaría bueno que yo también baje a mi categoría. ¿Y lo harías acá en Buenos Aires o te gustaría enfrentarla en Villa Gobernador Galvez o en Rosario? Porque bueno, recordemos que fuiste la visitante yendo como retadora. Ahora serías vos la que defendería el título. Sí, me encantaría pelear en la cancha de Newell si se llegaba a dar esa pelea. Se podría dar tranquilamente. Hay mucha gente que te sigue y es una pelea que realmente no defraudó para nada. Me parece que sería una posibilidad lógica. Sí, si se llegaba a dar, obvio, si ella baja a mi categoría, porque yo ya subí a la categoría de ella, estaría bueno. Y es que haga en la cancha de Newell. Daniela, te queremos invitar que te quedes escuchando un audio porque nos enviaron un audio desde México, de una rival que vos enfrentaste. Hablamos de Mariana Labarro y Juárez, que te mandó un mensaje. Así que bueno, te invitamos a que lo escuches ahora en Cerca del Ring. Dale. Bueno, Daniel. Bueno, vamos a escuchar qué nos decía Mariana Labarro y Juárez. Mariana Labarro y Juárez. Y quería saludar a todos los amigos de Cerca del Ring. Felicitar al boxeo femenil en Argentina que están haciendo un muy buen papel. Y este fin de semana, esta gran pelea de la Tigresa-Cuña contra Romina Bermúdez. Una gran pelea en la que salió con la mano en alto Romina. Una pelea muy cerrada, muy muy buena en la que las dos dieron su mejor esfuerzo arriba del ring. Pero al final de la pelea, pues Romina, la verdad, cerró muy muy bien. Entonces fue la vencedora de este combate. Y felicitarla. Y por ahí recordarle que seguimos en espera de la revancha que ya se le pidió. Y ojalá que se pueda más adelante. Me encantaría. Creo que sería un excelente combate. Y estaríamos las dos arriba del ring dando una gran pelea. Y que yo creo que todos los fans del boxeo femenil estarían gustosos de verla. Bueno, antes que nada, pues agradecerles por el tiempo. Y saludar a todo el público allá en Argentina, a todos los fans del boxeo. Y mandarles besos y bendiciones. Muchas gracias, amigos. Bueno, Daniela, ahí pasaba la voz de Mariana Lavarri Juárez. Y pedía por un combate revancha. ¿Qué te parece este audio, esta posibilidad? Sí, sí, me encantaría. Porque siempre se lo dije a mi promotor después de la pelea. Pero no me dijo nada. Pero sí, me encantaría. Me encantaría que sea donde la revancha. ¿Volverías a viajar a México? ¿O sentís que arriesgás mucho viajando allá? ¿Lo harías en un terreno neutral? No, pero yo no tengo problema de ir a México a ir acá. Así que donde sea la pelea yo iría. ¿Existía entonces la posibilidad, lo hablaste, nos confirmás con Rivero, esta chance de poder enfrentar? Porque vos nombrabas estas ganas de salir a pelear de manera internacional. Y llamaste mucho la atención en México cuando fuiste. Como también cuando fuiste a Japón. Lavarri Juárez es una de tus rivales en mente entonces. Sí, ojalá. Que si me confirma en un promotor estaría bueno, ¿no? Es algo que quedó pendiente y me gustaría hacerlo. ¿Tenés alguna otra rival en mente? Además, bueno, obviamente si se llegara esta pelea nuevamente frente a Mariana Juárez sería una gran oportunidad. Pero ¿tenés alguna otra rival que vos principalmente quieras enfrentar? Sí, me gustaría también pelear con la gurisa. Estaría buena esa pelea. Yo creo que así como mostré con la tigreza, podría mostrar una linda pelea también. No esquivás rivales, Daniela. ¿Cómo? No esquivás rivales, digo. No, no. Yo, como siempre dijo mi papá, yo estoy para pelear. Y me encantaría pelear con las mejores de Argentina. También estaría buena. ¿Sentís que hoy en día sos la mejor boxeadora del país? Más allá, obviamente, sin entrar en una cuestión de egos ni nada por el estilo. Pero bueno, el haberle ganado a la tigreza a Cuña te da ese mote hoy en día. No, la verdad que no lo sé, pero me siento orgullosa de mí misma de poder hacer todo lo que hice, ¿no? De poder ya hacer campeón y todo eso. Para mí, mi familia es un orgullo. Y bueno, no sé si sería mejor, pero me siento satisfecha por todo lo que hice. Bueno, venís realmente con una carrera para destacar. Y me gustaría saber cuál ha sido esa sensación, esa emoción después que estuviste sola en tu habitación, en tu cama, después de esta terrible pelea que hiciste el viernes. No, la verdad que uno a veces no cae, hasta a veces le digo a mi papá, le gané a la tigreza. Y él me dice, sí, me ganaste. Yo pienso que fue un sueño, pero no, uno se pone a analizar todo eso y a veces uno no lo cree, pero son cosas que emocionan. Y más ganarle a una grande del boxeo femenino, ¿no? Y Daniela, volver a tu pueblo, volver a Villa Gobernador Galvez, con, bueno, obviamente, con la victoria atrás de haber vencido a la tigreza cuña. ¿Cómo fue ese recibimiento por parte de tu gente, por parte de esa gente que te siguió tanto y obviamente te apoyó a la distancia? No, la verdad que fue algo lindo. Toda la gente me comentaba por Facebook, me llamaban por teléfono, iban a mi casa, todo, así que... O cuando salí a comprar algo me felicitaban, todo eso de haber hecho una gran pelea con una grande del boxeo. Y, bueno, yo creo que toda la gente quedó satisfecha por la pelea que hice y también muy contenta. Hay gente que me dice que lloraban conmigo y, bueno, eso a uno lo emociona y, bueno, te hace más fuerte. A lo largo de tus peleas siempre te has destacado por ser una boxeadora abasallante, agresiva, de ir al frente, ¿no? De ir en busca de la pelea. Pero en esta última pelea hay algo que creo que concordamos, acordamos entre todos, es que se te vio realmente más rápida. ¿Con qué tuvo que ver esto? ¿Con qué modo de preparación tuviste? ¿Qué plan de pelea te llevó a esto? Sí, eso seguimos trabajando con mis papás. Yo no tengo preparador físico, pero mi papá y mis hermanos son los que me preparan y me entrenan para que yo haga velocidad, para que aguante muchos rounds. También me he hecho guantes con hombres, con Victoria Augusto, con mis dos hermanas que son profesionales y eso fue el entrenamiento mío. Bueno, Daniela, te queríamos agradecer esta comunicación telefónica que has tenido con nosotros, de parte del equipo de Cerca del RIN y también de Boxeadoras Argentinas. Felicitarte por este gran triunfo y obviamente para cuando estés acá en Buenos Aires, como lo hicimos con Cecilia Román, a quien tuvimos al aire anteriormente, invitarte acá al estudio para cuando estés, tenga la posibilidad de que vengas acá con nosotros. Bueno, gracias a usted por llamar y por la colación. Y se le vuelve a abrir esta gran posibilidad de volver a pelear fuera de nuestro país y justamente frente a Mariana Juárez, una boxeadora que ya enfrentó, que le había ganado y que obviamente, como decía, se le abre esta gran posibilidad como seguramente va a seguir teniendo más oportunidades de pelear fuera de nuestro país porque sin dudas, como lo repasábamos recién, es una de las boxeadoras que más se destaca en este país, obviamente, en este último tiempo. Y bueno, como decía, seguramente va a tener muchísimas más chances de pelear fuera de nuestro país y por cosas más importantes. Mientras escuchaba la entrevista, se me despertó esta misma emoción que sentí durante la velada en un ringam y se me vino a la cabeza la voz del capitán que dijo que cuando una pelea pasa rápido es porque es buena. Así es, seguramente. Se nos fue volando, ¿no? Sí, y creo que voy a redondear mi comentario con esto porque se dijo absolutamente todo, tenemos una nueva campeona que si bien ya venía, pero con un nuevo título que va a dar que hablar, me parece, ¿no? Sí, sí, me parece que si bien había hecho grandes combates en lo que iba a su carrera, ya lo habíamos comentado, bueno, Mariana Juárez como lo decíamos, había peleado en Japón también, además por un título, me parece que esta pelea frente a la Tigresa Acuña y más acá en Argentina con la importancia que tiene Marcela y la Tigresa Acuña acá, me parece que esta pelea por lo menos la va a ser muchísimo más conocida en lo que es nuestro país, que quizás por ahí la gente que no ve tanto boxeo por ahí no ha llegado a conocerla tanto, me parece que esta pelea va a realzar muchísimo más su carrera de lo que ya viene siendo. Bueno, manda mensaje la gente, dice Mati Rocino, genial, la bonita, se lo merecía, vi la pelea por la transmisión oficial, la piba muy humilde como nosotros, saludos desde Trenquelauken para la bonita, Bochi Zapata que dice, ¿y serías poner los títulos ganados? Así que la mexicana tendría que venir acá, se merece una excelente velada para hacerla en Buenos Aires, Martín Laborde que también comenta y dice, vamos Dani Grandes es una gran persona, así que bueno, muchas repercusiones de esta entrevista que tuvimos con Daniela Bermúdez, que bueno, como lo anticipó Boxeadoras Argentinas y Cerca del RIN, le mandamos un saludo grande a Irene Deserti que tuvo la posibilidad y la amabilidad de dialogar con la Barbie Juárez, de que posiblemente tengamos revancha o no, veremos que se da entre Mariana, la Barbie Juárez y Daniela Bermúdez. Pero hubo más combates a lo largo de esta velada y tenemos que hablar del enfrentamiento también femenino entre Brenda, Karen Carabajal y Gloria Elena Llancaqueo, combate-revancha que no fue lo que esperábamos, ¿no Jessy? Realmente no, yo tengo la sensación de haber visto, bueno, una Brenda que continúa con la misma línea, redundante voy a hacer en este momento, un boxeo lineal, siempre cuidándose, me da esa sensación, de tan prolija que causa... Se hace monótona la pelea, ¿no? Sí, iba a usar otra palabra, pero me parece que es la mejor. Sí, un boxeo bastante prolijo, un boxeo lindo, digamos que hasta elitista, pero que realmente no deja nada, no deja emociones. En cambio, Llancaqueo, si bien fue desprolija en busca de su pelea, causó más emoción. Sí, no sé si coinciden conmigo, pero ¿no les pareció apresurado los descuentos de puntos para Gloria Llancaqueo? Recordemos que, si no estoy equivocado, en el tercero y en el quinto, Pablo Beneventano, por el choque de cabezas, hubo descuento de puntos para Llancaqueo. Sí, coincido, coincido. Creo que, como decís vos, Gastón, en el tercero y en el quinto, justamente fue cuando se le descontaron los puntos a Gloria Llancaqueo, que, como decíamos, quizás, sí, de ir mucho con la cabeza puede ser que haya llevado al árbitro a tomar la decisión de descontarle, pero sí, creo que fue muy apresurado. Me parece que también eso llevó a Llancaqueo, quizás, de concentrarse un poco, irse un poco de la pelea, y ahí quizás Brenda Carabajal sacó eso para poder llevarse. Bueno, yo pensaba por momentos que quizás digo, bueno, Brenda quizás se siente avasallada por Llancaqueo, que va con la cabeza, entonces eso la incomodaba y no la dejaba por ahí desarrollarse, pero me parece que quizás en ese bloqueo, pienso, ¿no? Esto es una suposición, pero quizás en ese bloqueo no supo manejar o resolver la situación. Bueno, a pesar de esto, el fallo de los jurados fue dividido, recordemos que Jorge Basile puntuó 58-55 para Carabajal, Carlos Asinaro vio ganadora en cambio a Llancaqueo, a pesar de los puntos de descuento, 57,5 a 56, y Carlos Villegas dio ganadora a Brenda Carabajal, 59-56, decretando el triunfo por decisión dividida para Brenda Karen Carabajal. Tarjetas bastante extrañas igual, ¿no? Y considerando los dos puntos de descuento, yo creo que la que más se acerca desde mi punto de vista es Villegas. Sí, sí, me parece que coincidimos, es la tarjeta más acertada. Pero bueno, tenemos que hablar de la otra pelea, pelea que se dio en la categoría semi-pesado entre Brian Abuel Suárez y José Luis Llana. Duró muy poquito esta pelea realmente, ¿no, Fer? Sí, duró poco, se lo vio nuevamente a Brian Abuel Suárez, ya lo habíamos anticipado en la previa, lo que iba a ser este combate entre dos boxeadores noqueadores, como lo son Brian Suárez y José Luis Llana. Creo que lo de Brian Suárez fue muy bueno en el primer round, lo terminó ganando en el segundo, pero la verdad que nuevamente se volvió a lucir Suárez y volvió a llevarse una victoria en una pelea quizás que podía llegar a ser complicada, pero bueno, la supo resolver y se la terminó llevando en el segundo round. Sí, marco unos detalles que hablamos en la previa. Se vio mucho mejor la defensa de Brian Abuel Suárez en esta pelea, recordemos que los anteriores compromisos había sufrido algunas manos que habían entrado, quizás propio de su verticalidad a la hora de buscar a sus rivales, pero me parece que en este fue mucho más sereno, fue más cuidadoso a la hora de los avances, y cuando tuvo que apretar el acelerador, que me parece que lo hizo en el segundo asalto, lo hizo, se terminó llevando una victoria por knockout técnico, sufrió un corte, como decías vos, Llana, el árbitro decidió junto con el médico que no podía continuar, y bueno, Suárez se termina llevando un triunfo importante, porque bueno, lo veníamos diciendo, había que ver cómo le iba ante un rival que también era noqueador como él, lo resolvió de la mejor manera, Suárez se llevó no solamente el triunfo, sino la ovación, para mí fue la pelea que más gente tuvo a favor de un boxeador, recordemos que él es del municipio de Urlingan, y creo que a pesar de tener a Daniela Bermúdez y a Marcela Cuña, los grandes aplausos se los terminó llevando Brian Suárez. Y cumplió como un gran semifondo, como estaba estipulado, la verdad que fue un lujo poder haber compartido esa buena pelea, y poder haber visto nuevamente a Brian Suárez, como lo habíamos visto aquella vez en obras, en la velada donde había peleado Omar Narváez, creo que el desempeño de Brian Suárez en este combate fue muy superior a su rival, y bueno, por eso fue que se terminó llevando la pelea. Bueno, Gustavo y yo llegamos tarde, no tuvimos la posibilidad de ver el otro compromiso, que encontró vencedor a Daniel Combi, ¿no es así? Así es, Daniel Combi, que le ganó por puntos al debutante, Gonzalo Andrés Barraza. Buena pelea por parte de Combi, no ha sido quizás de los cuatro combates que ha realizado el mejor de ellos, pero igualmente tuvo un buen desempeño, y bueno, se terminó llevando la pelea. Para mí debería haber sido un poquito más ajustado el resultado. Coincido con vos, Fer, me parece que sorprendió un poco Barraza, sorprendió bastante, sobre todo con los ataques, con la vestida de Combi, con esos boleados de derecha que lo desestabilizaban, y Barraza supo responder a esos ataques, y no, digamos, no claudicó, no retrocedió, al contrario, en ningún momento dejó de buscar su pelea, y hasta lo complicó a Combi en el segundo round. Sí, sí, llegó varias veces al rostro de Combi, y llegó a complicarlo, por eso también decía que la pelea podría haber sido un poco más ajustada, en un ratito, si querés, repasamos las tarjetas, pero... Dale, vamos a repasar las tarjetas, repasamos las tarjetas, y creo que van muy distinto a lo que venía diciendo, porque Jorge Basile puntó 40 a 35, a Carlos Asinaro 39 a 36, y Carlos Villegas también 39 a 36. Diferencia para Daniel Combi, que creo no fue tanta. No, coincido, para mí fue bastante ajustada la pelea. Hubo peleas preliminares también, no llegamos a ver la totalidad, pero hubo compromisos interesantes, ¿no es así? Así es, hubo seis combates de carácter amateur, categoría 75 kilogramos, para Pablo Corzo, que empató frente a Hugo Javier Vidal. La provincia de Catamarca estuvo detenida para ver la presentación del Pac-Man Corzo. Así es, también como así lo hicieron con Josué Agüero, que en categoría 56 kilogramos, le ganó por puntos a Maximiliano Verón, y como... Hermano del Bebu, Verón. Así es, hermano del Verón, se había presentado la semana pasada en Villarrafo, donde había perdido también. Esta semana le tocó perder justamente frente a Josué Agüero, como decíamos, en categoría 56 kilogramos. Bueno, gran velada que hemos vivido, ¿no, Jessy? Sí, la verdad que sí, a todo trapo, diríamos. Y además tuvimos la oportunidad de hacer una nota que podrán escuchar y leer en los próximos días en la página de Boxeadoras Argentinas y en Cerca del Ring. Estuvimos dialogando con la señora Romina Arroyo. Contanos un poquito qué es lo que se vivió con Romina Arroyo. Te cuento. Acá, Tonga, Fer, bueno, todos sabemos, o la gran mayoría del mundo del boxeo, y como bien dijo ella en una parte de la nota, somos pocos y nos conocemos todos. Romina Arroyo había sido la árbitro designada por la AMB para arbitrar la pelea de Jessica Bopp en el Gatica. Exacto. En su defensa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es la gran pregunta que está en el aire flotando y que nadie sabe. Nadie lo supo resolver. Exactamente. Incluso ella está todavía esperando respuestas por parte de las autoridades de la federación y hasta de la misma presidenta de la Comisión Femenina de Bagatica, a quien le envió también una carta de la que todavía no recibió respuesta. Esto y mucho más van a poder leer en la nota, una nota que deja mucho que pensar, que si bien y vale remarcarlo, el boxeo femenino es bastante joven en esta disciplina, la mujer es bastante joven, pero tiene una posición importante. Recordemos que ya tenemos actualmente 24 campeonas, lo que no sucede con los hombres, o sea, tenemos más campeonas femeninas, o sea, eso habla de la posición que hay y del reconocimiento. Hay cosas que mejorar y de eso es lo que habla Romina Arroyo. Y también tuviste la chance de dialogar con Clara Lescurat, ¿no es así? Exactamente, Clara que hace rato que veníamos esperando que peleara. Se llevó la victoria frente a Solange Fernández. Exactamente, se habían caído dos de sus peleas anteriores, iba a pelear en la federación, lo peleó, iba a pelear en Avellaneda y tampoco peleó. Clara viene de recuperarse de un problema de salud, sufrió una anemia durante el año pasado, ya lo viene arrastrando, por eso no viajó a la última competencia en Colombia, pero ya está en marcha, está en carrera, está muy bien por suerte, lo dejo claro en la nota. ¿Crees que escuchemos un pedacito de la nota? Me parece genial. Dale, vamos a escuchar un pedacito, porque el resto lo van a tener que escuchar en Boxeadoras Argentinas, de la nota que hacía Jessica Palmeta con Clara Lescurat. Bueno, estamos con Clara Lescurat que acaba de ganar su combate ante Solange Fernández Mendoza. Contanos, Clara, ¿cómo te pareció la pelea? ¿Qué sensaciones te quedaron? Hola, ¿cómo andan? Yo sentí bien, estoy tranquila, en todo momento dominando la pelea, la verdad que hace mucho que no peleábamos, estamos contentas porque nos cuesta mucho pelear acá en Argentina, así que estábamos contentas que se me haya dado esta oportunidad de pelear, sin matar este estadio que está, la verdad, que es muy lindo. Y no, sentí que dominé toda la pelea, que estuvo tranquilo, que se trató de hacer las cosas que pedía el Vincón y que, bueno, después vamos a ver el video para ver qué cosas tenemos que mejorar. Veníamos ya con muchas ganas de verte pelear, en dos ocasiones que tenías que pelear y se te cayeron las rivales. La última fue en Avellaneda. Sí, se me cayeron las rivales y aparte, antes de eso, recién empiezo a dejar el ritmo porque en el verano sufrí una anemia severa hasta marzo que fue entrenando como recreativa. Tenía una hormiga de la... Vamos, el resto, Jessy, van a tener que esperar. Exactamente, van a tener que meterse cerca del ring y boxeadoras argentinas y escuchar la voz de Clara El Escurad. Bueno, gran trabajo que realizaron nuestros compañeros que hemos realizado el equipo de Cerca del Ring, pero bueno, en estos últimos minutos llegó nuestro compañero Rodrigo Favuto a quien le damos la bienvenida y no solamente viene a sentarse acá en estos últimos minutos sino que nos trae una información y un audio. Así es, ¿qué tal? Buenas noches a toda la mesa, buenas noches a los oyentes de Cerca del Ring y bueno, justamente a Gastón. Sí, a las corridas por el tema de todo este problema de los paros colectivos, paros de transporte, un lío, lo que es el centro, tenemos la información de lo que fue la velada el día viernes 13 en la asociación italiana Santa Paula en Wincarrenanco, provincia de Córdoba, donde empezó super ligero a cuatro rounds. El debutante Carlos Leonel Lassiar venció por knockout técnico en el tercer asalto a Carlos Andrés Balmaceda. Tuvimos la posibilidad justamente de hablar con el ganador y el debutante. Entonces, escuchamos la palabra de Carlos Leonel Lassiar. Hola gente de Cerca del Ring, ¿cómo están? Les habla Leonel Lassiar, soy de Villa Carlos Paz. Hace muy poco debuté como profesional en Wincarrenanco. Les cuento que por suerte salió todo bien, se pudo ganar en el tercer round. Arrancó la pelea en la que me sentí bastante suelto desde el principio. Había entrenado mucho la defensa para evitar algún contacto que me hiciera la primera sensación con los guantes chicos media drástica. Así que estuve activo en defensa y al minuto y medio más o menos puedo conectarlo con un cross yendo hacia adelante. Y bueno, luego de eso que él queda medio sentido lo combino y le meto un gancho por adentro al mentón y se conmueve y bueno, el árbitro le hace la primera cuenta de las dos cuentas del primer round. En el segundo round las cosas siguieron bastante parecidas. Salió un poco más a buscar la pelea y también puedo combinarlo y el árbitro vuelve a contar en el segundo round. Cometo un error al final del segundo me prendo y era un boxeador bastante fuerte y me como un recto de derecha en la frente. Bueno, ese error no tengo que cometerlo pero bueno, son cosas que por ahí en la euforia de la pelea no me di cuenta. Este en el tercer round a los 40 segundos del tercer round puedo también conectarlo en una mano en gancho y hacerle perder el centro y bueno, lo combiné hasta que el árbitro detuvo el combate en el tercer round. Así que fue una pelea en la que me encontré rápido, en el pueblo me trataron realmente bien, el rincón trabajó excelente, me retó varias veces por el error del segundo round y me acompañaron muy bien, me sentí muy acompañado tanto por mi rincón que es mi familia y como por el pueblo que me recibió de una manera muy buena, así que fue una fiesta, debuté realmente con una felicidad enorme. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande y que sigan todos muy bien. Bueno, ahí pasaba la voz de Lionel Lassiar, el hombre de Winka, Renan Co. Renan Co. ¿Tendrá algo que ver este apellido con el árbol genealógico de Falucho? Así es, Jessica, justamente es el sobrino de Falucho, de Santos Falucho Lassiar, el ex campeón de peso mosca AMB de la Asociación Mundial de Boxeo en 1981, 82 y 86 y es el hijo justamente de Carlos Lassiar. Bueno, ahí pasó la información en la voz de nuestro amigo Rodrigo Faguto en este cierre de programa. Saludamos a Fabián El Chueco Iglesias que está del otro lado, llegó también ahí para hacernos el aguante y hoy fuimos puntuales. Hoy cerramos a las 23 horas, le mandamos un saludo grande a toda la gente que nos está siguiendo. Tuvimos la voz de Cecilia Román, la voz de Juan Manuel Vena, escuchamos la palabra de Matisse, escuchamos la palabra de Daniela Bermúdez, de la Barbie Juárez y de todo el equipo de Cerca de Rina. Así que, gran programa que se nos está yendo, el número 143 que sigan la continuidad de la radio y desde nuestra parte nos reencontramos el próximo lunes en una nueva emisión de Cerca del Rino. Clash FM 91 muere Comienzo Espacio Publicitario No, no, no. Y sí, porque el público no lo pidió, llegaron a Clash FM Naftalina para que nadie se apolille todos los lunes de 18 a 21 horas aquí.